Un saludo a Mauro, yo soy Todos y vamos a estar continuando nuestra serie retro. En esta ocasión me muero de ganas sinceramente de traerles este disco. Es The Legend of Dragoon, el disco 2, y vamos a estar jugándolo en una sola sentada. Así que agradezco enormemente el apoyo a la gente de YouTube. De verdad ansío mucho jugar este juego, primera vez que lo juego y estoy sorprendido de la calidad del juego. Así que vamos a disfrutarlo todo. Capítulo 2. Sombra de Platino. Bueno, prepárense. Ok, bueno, fue perfecto, se viene. Vuelo el mar desde este río. Está cerca del mar. ¿Recurre algo al puente? Pone, Puente Claire. Así es como se llamaba mi madre. Ah, mi hija que se escapó también se llama Claire. Puede que haya una relación secreta entre nosotros. Es imposible. Tal coincidencia. Estoy de acuerdo contigo. Digamos que la población del continente sin fin es de un millón y que 500.000 son mujeres. Según las estadísticas, las autoridades reales del personal, el 4% de todas las mujeres se llaman Claire. Desde un punto de vista estadístico. Solo con verlo se sabe. No se parecen nada al uno del otro. Desde luego, en términos craniales, la distancia entre cráneo y ojos. Y también mandíbula, eh. Mira, se puso modo Google. Vámonos. Nos vamos a dar la noche aquí hablando. Viste, lo sabía. Sabía que iba a decir algo así. No, me encantan estos personajes. Todos tienen personalidad. Todos tienen personalidad. Esta planta me la dio Nelo. Agachate y conocelos. Ah, ya tú sabes el problema ahora. Son los bandidos más que las plantas. Bueno, y ahora, si buscas a una persona, ir al bar. Claro. La clásica. Un bar es un lugar fuerte, confiar en información. Son 20 por noche. Coño, cada vez me cobran más. Bueno, vamos a guardar porque en teoría, ¿saben? Acabamos de empezar el juego. El disco 2. Vamos a guardar. Bueno, hice el error de no abrir mi guía. Yo pensé que iba a poder seguir con la historia relajado. Pero bueno, también vale la pena explorar el juego. Vamos a explorar el juego porque para mí, esta caja debía tener vino antes. Ah, mira, polvo de estrellas. Son objetos que no se aprecian. Ah, lo siento, todavía no hemos abierto. Este es el bar. Me pregunto si habrá alguna forma de callar a la cotorra de... Ok. Pulsan estas ventanas como mesa. Queda bien. Ve, ve esos diálogos. Queda bien. Queda bien, ¿sabes? No, está bien. Yo vine por esos diálogos. Aquí un personaje dijera, mira, tocó la puerta. Parece que no hay nadie en casa. Vaya, es una casa muy curiosa. Ajá, fíjate, ¿ves? Ojito con la casa curiosa. Yo voy a visitar todo el pueblito. El capítulo de hoy se llama Visitando Todo el Pueblito. Hola. Mi abuelo decía que si ves a una chica en peligro, tienes que ayudarla. Aunque tengas que jugarte la vida. Estoy de acuerdo. Hay cosas que sí, hay cosas que no. A ver, el médico, claro. Coges el tratamiento, te vas. Me encantan estos diálogos, te vas. Me voy para este lado. Chic, mira. Joder, la princesa Emily está aquí. Es muy repentino. Qué miedo. Dioses, por favor, sacadnos de esta. He oído a alguien decir, joder, ¿quién ha sido? Fui yo. ¿Fondo? Eh, soy la princesa de este país. Tienen que ser amables conmigo. Disculpa, Alteza. Me gustaría que le pusiese nombre a mi futuro bebé. Creo que no. Este es un infierno sobre ruedas. Oh, no. Qué asco, deja llorar. Desde que a mi marido lo mataron los bandidos, este bebé es mi única esperanza. Bandido. Va, me aburren. Verga. Sin corazón. Oh, no. Sin corazón, desalmada. Esa es la princesa de Emily. Dicen que era muy dulce. Oh, no. Es un sueño, quiero despertar. Nadie puede entrar al parazo, menos que tengan por mí. Han pasado seis meses desde que... Bueno, ya tú sabes. Eh... Muchas gracias por el follow, bro. Un segundo, que la alerta no se vio. Ya la vamos a activar. Cuadro de alertas. Hemos estado tocando todo y no se vio la alerta. Mira. Hace once minutos. Thank you, bro, for the follow. Bien. Claro. Ahora sí, sorry. Continuamos. Pues es que le estábamos dando las gracias al bro que nos siguió. Ya tú sabes cómo es. Y estábamos configurando las alertas. Entonces eso. Sigamos. Sigamos. Esa no se vio. No sé por qué no se vio esa. Pero ahora ya se ven. En esta ciudad vive un astrónomo llamado Pester. Preguntadle por las estrellas. Hombre. Ah, mira. Claro que sí. Vamos al mercado. Un segundo. Bueno. Comprar. Jepa no. ¿Qué hizo? Ah, solo son mis objetos. Bueno. Voy a... Dele lleno a Dragoon. Voy a buscar mi guía para no perderme. Ya tú sabes cómo funciona esto. Return to Index. Ok. La escena de la princesa. Ahora tengo que buscar una gema. Aquí. Aquí. Perfecto. Mira. Está muy bien trabajada. Esta es la forma del universo. Hay una piedra entre las joyas. Polvo de estrella. Ajá. Y dice que me compre un... Ay. Vamos a comprarle aquí. Esta es otra tienda. Bueno. Así sí me sirve. Ahora sí vamos a avanzar con... Con daño físico se acumulan. Ah. Sí. Ah. Ah. Mira. Con daño físico se acumulan puntos de qué? De... De vida. Puntos de energía. Uno. Sí a él. Otro sí. A... Al lancero. Y otro sí. A la chica de las poesías. Vamos a ver cómo funciona. Ahorita la chala cagué. XD. XD. ¿Qué es SP? PS, SP. Ay Dios mío. Lo está todo al revés. Ahora la tienda de armas. Esta es la tienda de armas. ¿Eh? Polvo de estrella. ¿Compras algo? Bueno. Vamos a ver qué puedo comprar. Porque ya me gasté toda la plata, hermano. Ah, mira. Me puedo comprar la espada. No son caras las armas. Jota de maya. Es sube, pero le baja. Botas baldad. Botas blandas, perdón. Leí super mal. Botas blandas. Sí, comprole botas blandas a las dos. Y... Aumenta levemente el poder físico de defensa. Aumenta levemente las capacidades físicas. Sí, vamos a comprarla. Un tipo se lo va a esta niñita. Y otro al monje Chaolin. Y fuimos, ¿no? Me quedé sin plata. Me gasté toda la plata. Eh... Ahora vamos a donde el café. Ah, café. ¿Dónde está la café? ¿Aquí? Que bien ha acabado la guerra del Serbio. A ver, déjame revisar algo en las opciones. Configurar. Digo, configurar. Nota. Apagado. Get. Libra. Trump. Normal. Bajo, claro. Qué traducción es más literaria. Oiga, señora. Me trancó el paso. Permiso, señora. Quítese. Gracias. Está cerrada. ¿Dónde era entonces el hotel? La posada. ¿Aquí? No. Ah, para acá abajo. Iberoa. No, no. Tengo que salir todavía del café. Eh... Por arriba entonces. O esto amarillo. Dejo de estar esto amarillo para... Para que no me equivoque. No, no es aquí. El amarillo es la posada. Aquí es. Bienvenido. Pasa, pasa al fondo. Ah, qué tardones. Mira, me empujó. Ustedes son de afuera, ¿cierto? Sí, lo somos. Lo sabía. Se nota de inmediato que no son de aquí. Ustedes parecen extranjeros exóticos. Deja que haga una rápida presentación del pueblo. Han visto muchas formas estrelladas, ¿no? Hay adornos en los tejados o mosaicos en las calles, ¿no? Es porque los iberuanos tienen fe de, no sé, algo que leí. Naturalmente, tenemos una astronomía avanzada. Es el estudio de las estrellas, ¿no? Me parece maravilloso. Sí, nos encanta la astronomía, decía. Venimos en busca de Lloyd. ¿Qué has dicho? ¿Qué estás susurrando? ¿Estás interesado en las estrellas? Sí. En serio, me parece sincero. Me encanta hablar de las estrellas con gente de afuera mientras trabajo en la barra. Las estrellas están más allá del cielo. Están muy por encima de las nubes. Brillan aunque estén muy lejos. Porque cada una tiene un faro dentro. Y como tienen un faro, nunca se pierden en el cielo. Y, y, eh, Kapki no le deslata a los clientes. Bueno. Perdón. Tengo que ponerme a trabajar. Pero ¿por qué no vuelves luego? Tengo muchas cosas que contar. Entonces, además, no estamos tan ocupados. ¿Quieres hablar más? Podemos hablar. Mi jefe no nos mira. Vamos hasta el final. Lo que quieres preguntar. Por otra cosa que no son las estrellas. Sí, buscamos un hombre llamado Lloyd. Lloyd. No sé. Si Kapki, la loca, no le conoce, es que no debe ser del pueblo. ¿Quieres que siga hablando de las estrellas? No creo. Sabía desde el principio que no quería escucharme. ¿De qué nos gusta hablar? Eh, Kapki, no te pelees con los clientes. Bueno. Ay. Perdón. Tengo que trabajar. Pero ¿por qué no vuelves luego? Tengo muchas cosas que contar. Además, no estamos tan ocupados. ¿Quieres que tengo que...? ¿Sabes qué? Voy a presentar a alguien que los caerá bien. Es un astrónomo llamado Pester. Le encanta la luna que nunca se pone. Creo que podría contarnos muchas cosas interesantes. ¿La luna que nunca se pone? Ya sabes. Esa de ahí. Esa extraña estrella que siempre se ve. De día u de noche. Dicen que investiga la relación entre un monstruo llamado monstruo no sé qué. Y la luna que nunca se pone. El monstruo del no sé qué. ¿Por qué no vas a ver? Le vive al lado. ¿Qué es que? Deja de hacer el vago. Ya es de noche. Está bien. Lo siento. Debo volver al trabajo. Bueno. Intenso. Mirá, es de noche. El astrónomo. Estaba cerrado de día, mira. Esta debe ser la casa de al lado. ¿Estará Pester en casa? Puede que no. Pero las luces están encendidas. Déjame ver. Pester. ¿Estás en casa? Sí, estoy aquí. Perdón. Perdón. No estaba atento. Pero una cosita. Yo tampoco estaba atento. Voy a hacer esto aquí. Ok. Ahora sí estoy atento. A todo. Perdón. No estaba atento. Estaba admirando la luna. Entra, por favor. Hablemos dentro. Yo estaba admirando mi directo. Perdón. Estaba comprando una cosita ahí. Venimos a preguntarte por la luna que nunca se pone. Ah, la luna que nunca se pone. Espera aquí un minuto. Déjame coger unos materiales. Les interesan asuntos muy raros. Claro que no puedo juzgar a otras personas. Por favor, mira esto. En la astronomía, una luna que nunca se pone no puede existir. ¿No puede existir? Así es. Las estrellas viajan por el cielo a lomos de los vientos del tiempo. Pero a esa luna no le afecta el tiempo. Nunca se mueve ni de día ni de noche. Por eso la llaman la luna que nunca se pone. Al cabo de 108 años, cuando la luna que nunca se pone se vuelve roja, un hijo de la luna desciende a la tierra para llenar el mundo de santa felicidad. Es un poema de antaño que narra el destino que nos trae la luna. Sin embargo, lo que realmente nos trae es la llegada de la destrucción y el miedo en la persona del monstruo negro. ¿El monstruo negro? ¿El monstruo negro? ¡Gracias! ¿Por qué un demonio y no una bendición? ¿Qué significa? El misterio está aún por resolver Ah, me encanta este juego, me encanta Más bien lástima que yo no tuviese que leer los diálogos, sino de voz narrativa Nunca imaginé que pudiésemos conseguir información sobre el monstruo negro aquí ¿Os resulta útil? Sí, tú también opinas así, ¿no, Dario? Muy bien, es un placer poder ayudar a una dama tan bella Ignora, ¿quién dice que es bella? ¿Quién dice que es bella? ¿Eh? Hay muchas formas de ver las cosas Pues vale, mira, nos pusimos a pelear, basta Tener un buen amigo es hermoso, me da envidia Mírale, le hice bullying Cuando llegué a mi casa me daba cuenta que en vez de tratar la linda le hice bullying Ah, se hace tarde, tengo que darme prisa, o haré esperar a la princesa Es duro comer solo de la astronomía También soy tutor de la princesa Lisa Ah, de la princesa Lisa, es tutor Ah, si quieres ver la luna que nunca se pone, sube arriba y mira por el telescopio Está enfocado en dirección a la luna que nunca se pone Bien, me voy al castillo Estar, esta es la luna que nunca se pone Ahora tengo que ir para la posada, ¿cuál es la posada? Ahora esto No, esta no es la posada Ah, mira Mira eso, mira eso Han ordenado el toque de queda Para proteger de los bandidos No puedo salir, ¿viste? Entonces me voy para acá Es de noche, es normal que esté cerrado Eh, discúlpeme que me tarde, estoy buscando tú, ¿qué onda? Ah, un borrachito Bueno, aquí no hay más nada donde entrar Sino para allá Y todo está cerrado Excepto Excepto, excepto, excepto Excepto allá Nadie puede entrar Bueno No entro No tengo aspecto nada sospechoso Soy un ciudadano normal que ha salido a respirar la brisa nocturna Ah Eso sí es sospechoso Claro, mira Esta es la otra puerta donde debo ir La única puerta abierta Ah, no, no, eh Hola señorita Esta noche veo las estrellas muy bien Me alegro Ah, ok Entonces tengo que ir a la casa de la gente random Por aquí hay más casas random No, por aquí no hay más casas random Pero dice que tengo que irme por las casas random ¿Cuáles son las casas random? Veamos Es de noche, es normal que esté cerrada Es de noche, es normal que esté cerrada Ok Aquí no pueden haber dos habitaciones A ver señor, usted me va a decir algo Aunque acabamos de casarnos Nos vamos a dormir antes que Nelo Ajá, Nelo Ajá, ya te conoce Ah, aquí está la casa de Nelo Perdón, no la vi Perdón No la vi Aquí está Nelo Bienvenido, soy Nelo Agachate y conocelo El representante del proyecto verde Convertir las ocres Tierras yermas en verde Los desiertos en bosque No sean tímidos Ustedes también quieren devolver el verde a la tierra, ¿no? ¡Claro! Si queremos Si queremos Plantar Un sembradillo inmenso Ya decía yo Pero ya es tarde Me llevará toda la noche Explicar mi plan Toda la noche Pero a nosotros no nos importa, ¿no? No Nos hemos No hemos encontrado sitio para pasar la noche Y tampoco podemos salir del pueblo Ya veo Entonces tengo tiempo de sobra Para contarnos el proyecto verde La reforestación del desierto Es un tema muy interesante Sí, en principio La relación entre humanos y la tierra Debería serlo Ah, el rey sí es Y le gustan esos temas Ve los brotes Ve los brotes Puede que sean capullos de flores Nunca había visto nada parecido ¿Cómo florecerán? Esto te gusta, ¿verdad? Hablar de flores siempre te ha gustado Hablar de flores Siempre te ha gustado derrotar las flores ¿Te acuerdas de eso? Los humanos Siempre deberían crecer rodeados de flores Exacto El verde no solo da paz espiritual Sino que nos da cosas maravillosas Claro que sí Viva la verde Que viva la verde Fruta, verdura Aire delicioso Todo producto verde Sí que vas a Sí que vas a hablar Hasta el amanecer El rey tiene mucha curiosidad Ah, yo también quiero de la verde Me encanta la verde Espero que podamos llenar Celes de verde algún día Ay, sí Llenemos el mundo de la verde Sí Llenemos el mundo de la verde El tema es cómo aumentar el verde Esa es la clave La investigación requiere mucho dinero Con un buen sistema de riego Que lleven las plantas hasta el cielo Bueno Seguimos Seguimos La parte Vamos con la parte 17 De nuestro gameplay Episodio 17 Ella dijo que van a volver A bailar Entonces Nos vamos aquí al Al puentecito Y tenemos una linda cinemática Estas son cinemáticas Qué lindo No hay ni rastro de Loy No me imaginaba Que el emperador Doy El emperador Doy Nos mintiese En su último momento Mi tío Volvió a ser el mismo Creo que la información De que Loy venía a Tiberoa Es de fiar Supongo Que nos hemos cruzado Con Loy ¿Y dónde diablos está? En todo caso El rey Se lleva bien Con una panda Tan rara Como la nuestra Al principio Me preocupaba Incluso Pensé que la personalidad Del rey Nos iba a dominar Por favor Deja de adularme Los dos Lo que quiero Es que me traten Como a un igual Como un amigo Que viaja con ustedes A Darth No se le da bien Hablar con cortesía Le dan calambres En la lengua Cuando habla así Mucho tiempo Agradezco Tu interés Majestad Deja de decir Majestad Tendremos problemas Si alguien oye eso Además Lo prioritario Es perseguir A Loy Este es nuestro Único pueblo De Tiberoa Si la memoria No me falla Había un pueblo Llamado Donau En la costa norte Este no es el único pueblo Pues vayamos allí Muy bien Salgamos lo antes posible Bueno Vamos a Tiberoa Vamos al otro Pueblo que no es Tiberoa Perdón Nos vamos Bueno vámonos El otro pueblo Sería Tierras Berma Lógico Entrar Hay un cofre Por allá arriba Vamos a coger Warrior dress Traje de guerrero Ay que hice Espada Bastarda Claro No está El traje Del guerrero A ver Vamos a tirar Traje de guerra Traje de guerra Será que entonces Es para el monje Claro Para el monje Oye que buen RNG No nos ha salido Ni un solo combate Mírame este Mírame este Ni un solo combate Viste ese monstruo Allá arriba Yo lo vi Al primer paso Que loco Bueno Me van a ver Manqueando Tengo tiempo Que no combato En este juego En este juego Tienes que tener Habilidad Para combatir Y los monstruo Del segundo disco Seguro Se van a traer Los suyos 35 Mira me curo Que rico 77 Me curo 20 Bueno Pero que rico Me curo Ya Ya Le di Le di Le di No fallé Mi primer combo Bueno ahí Por lo menos Gente No fallé Mi primer combo Bueno Que no No siguió Porque lo maté El del lancero Se ve difícil Mira Pero recupero Algo de vida Bro Es algo El del lancero Se ve difícil Ay Fallé En direct X en vez Círculo Perdóneme Uy Lo pegan Mira Me tiró Un poder Una magia fuerte Esa magia fuerte Mira Le di Su dos combo Le pegué 110 Está bien Fallé Vamos a decir Si le doy Creo que fallé El último Eh Fallé El último Pero está bien Le pegué Lo maté No Me encantan Las peleas Las peleas Son súper Entretenidas Experiencia 116 Me sirve Vamos a Grandear Me dejan Grandear Ajá Jejeje Vienes con Esas chicas A un sitio Así ¿Quiénes Son? Jeje ¿Has oído? Preguntan ¿Quiénes Somos? Sí Deben creer Que somos Una panda De médicos Esto Está Chupado Ja 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 Sorpresa Sorpresa Somos la Incomparable Banda Gerig Somos tan malos Que aumentamos Hasta los Fantasmas No tienen Clases ¿Qué? ¿Qué has Dicho? Mappy ¿Cómo cocino A estos Payasos? Pues ya sé Nos llevamos El dinero Y a las Chicas No tenemos Que No tenemos Nada que Darles Pero si Insisten ¿Qué tal Un final Trágico? Deja de Rajar Solo Deja Sus Cosas De Valor Así De Fácil Fuera De Nuestro Camino No Tenemos Tiempo Para Jugar Con Ustedes Esta Es Su Última Oportunidad Fuera De Nuestro Camino O Necesitarán Médico De Verdad Ahora Si Que Estoy Cabreado Macháquen Las Cabezas Hermanos Combate Combate Se Viene Combate Bueno Vamos A meterle Primero El de La Izquierda Le pegamos Bien El combo 100 Fallamos El combo Mal Bueno Me Cubró Algo A ver 52 Vamos A darle Fallé GG Fallé Fallé De nuevo Me pegaba Bueno Está bien Tengo buena Defensa Epa Falló Ay Ya falló Directo Esa ya Ni una Falló Ya Esa Estuvo buena Vamos Vamos A despertar Un turno Ay Fallé Ahora Ahora Si No pegan Tanto La verdad 52 Pegan 30 Es que Esto Esto Que compre También Está en algo Roto Y mira Cuanto Se cura Ay Me Quivoqué De personaje Pensé Que Si Iba Curar Algo 77 Y Me Curo 20 52 Y Me Curo 20 Ahora Si Tú Ataca A Este 1 2 Fallé Le pegué 50 Bueno Está bien En la mitad 1 2 Bueno Pero Le pegué Solo 56 No fue Tanto 1 2 Ay Si me reboto Será que me convierto En 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 El elegido Vamos a convertirnos En el elegido 1 2 3 4 91 Bueno Es algo Le rompí La defensa Dos veces Bien Ahí Ahora Solo queda Él Albert Necesita Su Defensiva Mira 72 No Bello Lanza Le su Ataque Especial 1 2 3 4 30 Me Cure 20 Me Pego 10 Bello Super Súper Fallé Vamos Albert Tú puedes 1 2 3 4 5 No Fallé El quinto Está bien Le pegué Un montón 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 Vamos. Se me escapó el dedo, no pude, dale. Se me escapó el dedo. Uno. Ay, fallé, la cagué. Es algo tan complicado, loco. Es que a veces se me acelera el dedo, no sé, se me acelera el dedo. Ay, fallé también. Ay, fallé. Con ella sí no fallo. Que no todos los tiempos son distintos. No todos los tiempos son distintos, al revés. Todos los tiempos son distintos. ¿Ves? En este caso me hizo counter. Todos los tiempos son distintos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Fallé al cuarto. Lo waifeé, mira. Waifeado. ¡Alto! ¡Guau! Esto es mi culpa, disculpa. No volveré a hacerlo, perdóname, por favor. Es broma. Mira, me dio. Ajá. Me lo quitó. ¿Qué es esto? Me esquivó. Me esquivó de nuevo. Me esquivó de nuevo. Derribó y se fue, mira. Me robaron. Puerta de infierno. Nueva magia. Me robaron. Esto es culpa mía por no tener cuidado. Que nos robase un espíritu de dragón es lo peor que nos pudiese pasar. En fin, sigamos hacia Douna. Puede que descubramos algo sobre la banda Geric al llegar ahí. Sí. No me gasto allá arriba. Hello. Hello. Y aquí no salen monstrucos No me dejo llegar hasta allá arriba Ah, por aquí Siempre un puzzle Que tron Y allá arriba hay otro cofre ¿Lo vieron? Yo lo vi Le voy a dar rapidito Caron Ah, mira, mobs Vamos a pelear, pues yo quiero Bueno, primero vamos a lanzarnos una ronda defensiva De eso no les quepa duda Bueno, vamos a matar al primero Primero a matar al primero 56 1, 2 Claro, murió 158 Bien ahí Falle Oye, no contaba con que a Albert me lo envenenaran Voy a dejar que me lo maten Uy, falle Falle, pero porque está fallando todo Pero o sea, no son fallos que fallé yo Falló de que el personaje falló No yo El personaje falló Esa sí la fallé yo Bien, me mataron a Albert Pero justo lo que yo quería Objeto Eh Ah La plegaria No, vamos a matarle ya Se reíben solo No gasto la plegaria Finalmente Ahora Eso no Simplemente Va a perder Si Veo 50 Oye Esa sí No No Lo 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 Ugo Y de aquí nos vamos a la ciudad de las flores. Entra. Esta es la otra ciudad. Bienvenido a Donau, la ciudad de las flores. Bueno, ya que me van a dar la bienvenida, gracias. Gracias a Dios. No parece, no parecen bandidos. Van tan sucios que al principio los confundí. Estamos cubiertos de polvo, es normal que la chica nos confunda. Gente, voy un momentico a la cocina y vuelvo. El video va a durar mucho, por ejemplo, le voy a pedir que me dejen hacer pausa. Prita. Tengo que ir dos de un poquito al baño. Dos de un poquito al baño y dos de un poquito al fin. Tengo que ir. Tengo que irnos a la vista de la boca. Tengo que ir. y pero es la verdad no importa cuánta la paz se mantiene y bien Así que bueno gente, ya vamos a continuar No me mires así No es para tanto No tenemos tiempo para estas tonterías ¿Estás celosa? Solo estoy preocupada por el espíritu del dragón Estamos tomando refresco No ¿Qué van a hacer? Lo estamos decidiendo Como esperaba Es una de las sagradas hermanas de Mil Sesiu ¿Verdad? Tienes una cara muy bonita Perfecto Si la vendemos nos haremos ricos No hagas ni un ruido y no te haremos daño Socorro por favor Ah caballero por ahí por favor Lárgate de aquí o te arrepentirás ¿Te vas a cruzar en nuestro camino? Continúa por favor ¿Qué? Si no les importa morir Bueno Vamos a darle Me viene Tú eres el que va a morir Te murió el... Ah mira, le dio al primero ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Continúo Mira, se fueron corriendo ¿Por qué son así? Espera por favor No sé quién eres Pero te estoy muy agradecida por ayudarme No es nada Por favor Dime al menos tu nombre Me llamo Lloyd Yo me llamo Wink Soy hermana sagrada de Mil Sesiu Ah Lloyd Bueno Veamos ahora ¿A dónde? Veamos Mira lo que... Ah, aquí está el bandido Si quieres... Esta ciudad nos pertenece Si quieres salir a esta ciudad No te metas con nosotros Oh, en el agua Por lo de estrellas Bueno, veamos cuál de todas las casas Es la primera casa Aquí no es Bueno, sí, aquí sí es Tengo que curarme a mis amiguitos Que están todas Escoñatadas Amiga, pero se hizo dinero Te vas Veamos Ahora para acá arriba Ah, mira Es como una iglesia Y esta casita de aquí Ah, ¿por qué te has ido, Lynn? Pronto será la boda Es imposible hablar con los Geric ¿Quiénes? ¿Quiénes son? Tranquila No somos bandidos ¿En serio? Algo va mal, ¿verdad? Quizás podamos ayudar Cuéntanos Muy bien Todo empezó esta mañana Al terminar Al terminar mis recados Volví a casa Y Lynn no estaba En su carta En su carta Dice que va a persuadir A la banda Para que se vaya De Donau Se supone Que debo esperarle En casa Ha dejado una carta Tengo una idea Si le enseño Esta carta Al alcalde Puede que él me ayude El alcalde Es el padre de Lynn Entiendo Llevemos de esto Al alcalde Tú espera a Lynn Bueno Hay que ayudarle con la carta Gracias Coger carta de Lynn Que licenciaron el término Ha obtenido Que tradujeron Coger De verdad Que veamos Y ahora Para dónde Tiene pinta Que para acá Si Busco a la persona Que salvó la vida De la hermana Wink Vosotros sois guerreros ¿Han oído hablar De la hermana Wink? Esto es un barcito No Este es el médico ¿Cómo se sabe Dónde es el médico Y dónde? No Aquí hay minimap Aquí no hay minimap Ahí hay unos carteles Pero Joder Mira Ya está Bien Bien Le dejaremos Solo por hoy Vamos Jaleco de plata Aumenta números De ataques Mágicos Un 10% Ok Salgamos Ahora hay que ir No sé Vamos hacia arriba A ver si hay algo por allá No Por allá arriba No hay nada Aquí ya entramos Perdón Bueno Vámonos de aquí Abajo Vamos hacia un lugar Que es como un muelle Ya van a ver Está lindo Para el otro lado De la ciudad Mira está lindo Qué linda la ciudad Quisiera ir ahí Pero esa persona Me da miedo Señora La quita Este es el bandido No sé por qué Pero esa anciana Está deambulando Por aquí Oh que bonito Mira Me encanta el mar A ti no Si No podemos sacar El barco al mar Desde que apareció El dragón de mar Hemos tenido que dejar El barco En tierra El dragón del mar Y no solo apareció El dragón del mar En la bahía Y lisa Entonces Salimos Ajá Eh En qué piensa El hermano El hermano Es muy blando Hasta ha intentado Calmar al niño Que lloraba Aunque dicen Que los bares Y los vagos Son inseparables Ojalá fuera Solo cierto En los libros A ver Llevan varios días Aquí Suspiro Qué puedo hacer Bueno Bueno no puede hacer Nada señor Usted fue el que Abrió un bar Usted quiere ganar Dinero de la bebida Aguánteselo Y arriba No pueden ver Al alcalde Porque está ocupado Y lo siento Vuelven otro día Podría leerle Esta carta Esto es Pasen por favor Alcalde Ha sucedido Algo horrible Es el señor Lin Lee la carta ¿Qué clase de hombre Puede enfrentarse A la banda de Gerig Sin ayuda No sabía Que el señor Lin Estuviese tan Consumido Por Culpa mía Por no Imaginármelo Seguro Que la señorita Kate Está muy Preocupada Deben irse Como alcalde No quiero involucrarlos En este Ya estamos Involucrados La banda Me ha quitado Algo muy Importante ¿De dónde Vienen? Alcalde Alcalde De Dono Son del Valle De la Gravedad Corrompida Pero aparte De eso No sabemos Nada De ellos Es un lugar Muy peligroso Dicen que nadie Puede regresar Una vez Entra En el valle Mayordomo No diga eso Lin Lin está Hay que reunir A los habitantes De Dono Para rescatarles Y que le pasará Al pueblo La banda Podría adueñarse Del pueblo Lo haremos nosotros Tenían pensado Ir de todas formas ¿Verdad? Ah Da ánimo Saber que unos guerreros Como ustedes Van a ir Ahora debo enfrentarme A esos cerdos Con valor Bueno Vamos allá Donde la banda Recupera Mi broma De dragón Coño Empezamos El directo Mal Me robaron Unos bandidos Ajá Ey tú cerdo Cómo te atreves A tocarme el culo Le tocó el culo No seas tonta Cómo iba a atreverme A tocarle el culo A una niña Como tú ¿Qué has dicho? Te perdono Si admites Que soy demasiado sexy Para ignorarme Y me pides disculpas ¿Eh? Esta chica está soñando ¿O qué? Ya no aguanto más Toma Les dio Ah Ay tú No sabes quiénes somos Lo sé ¿Crees que puedes salirte De la tuya? Vamos a ver Yo creo que sí Oye Pero le falta cuello Rayos Me la pagará No pienso pagar nada No tienes mejor forma De despedirse Eres de la banda Geric Tú también quieres Que te aplaste Pelo plateado Igual que Lloyd El resto El resto es diferente Acaso eres uno de mis admiradores No lo parece Usted es Todo un grupo muy extraño ¿Cómo te llamas? Soy Dart Soy Meru La mejor bailarina De Donau No tenemos tiempo Para jugar con una niña Estoy de acuerdo No podemos perder tiempo Si queremos ayudar a Lynn Lo siento Lo siento pero tenemos que irnos Han dicho Lynn Entonces van a ir a rescatar a Lynn ¿Cómo saben eso? Te lo di a Kate Pero en este pueblo son unos gallinas ¿Sabes? Y pensaba asaltar su guarida Pero esos estúpidos Se burlaron de mí Supongo que no me tomaron en serio Porque iba sola ¿Sabes qué? Me voy con ustedes Eh No hace falta poner esa cara Déjale en paz Vamos Espera ¿Sabes dónde está la guarida? Está en el valle De la gravedad corrompida ¿Verdad? Wow King G Nos habla como si fuera fácil Pero no pueden meterse En ese infierno Sin una persona Que se conoce todo Y además Es muy guapa Además Necesitas el permiso del rey Solo para entrar en el valle ¿No lo sabías? ¿Qué vamos a hacer? Darla chica Habla en serio Ah bueno Puedes venirte En serio Tu intención de rescatar a Lynn Es desviar Además No conocemos el lugar Puede que necesitemos un guía Eso, eso Tiene toda la razón Venga Vámonos ya La bella bailarina Meru Y sus amigos Forman una cuadrilla Para enfrentarse A la banda Gerich Ok Dicen que Meru es fuerte Vamos a cambiarla Vamos a cambiarla Vamos a cambiarla Bueno, nos equipamos a Meru Un detallito Necesito curarme el veneno al final del día ¿Dónde puedo curarme? Ah, el veneno se curaba allá arriba No tienes dinero, me dijo Ay, Dios mío, no tengo dinero, gente, estoy quebrado Vamos a pelear, que no tengo dinero Doble azote, dice No tienes dinero Que no tengo dinero, bro Vamos a grindar un poquito, discúlpeme, no tengo dinero Ahora sí, 58 Descansamos y nos curamos el veneno Te quedas una noche Bueno, ahora sí, nos curamos el veneno y nos curamos todo Ahora, ¿qué tendríamos que hacer? Irnos por allá Y el permiso del rey lo tenemos con la chica, ¿no? Ok, entonces tendríamos que irnos a la parte 18 Y pedirle permiso al rey Ya Hay que pedirle permiso al rey Entonces esta es la parte 18 de nuestro gameplay, gente La parte 18 es su majestad Es una linda chica, pero es bipolar Ah, la reina es bipolar Ay, caray Ay, caray Entonces resulta que me tenía que regresar al rey Entrada Entrada Claro Claro Resulta que ahora vamos a las siguientes tierras, ¿o qué onda? Ah, el rey tiberiano Necesitamos el permiso del rey tiberiano Entonces nos regresamos al pueblo No, no me defendí No, no me defendí Esa la fallé Mero Meru Digamos El rey tiberiano Bueno Bueno... Bien ahí, le pegamos el combo. Bien. Hola, hola. ¿Cómo va, Franco? Un saludo. Estamos aquí en la serie retro. ¿Tú cómo vas? Bien ahí, le metimos casi todo el combo. Ah, nice. Yo jugué ayer duro. Y yo no sé qué salga hoy. Ya terminó. Voy a ganar 650K en un cofre en 100. Uy, qué bueno. No está nada mal. No está nada mal. ¿Para qué mentirte? No está nada mal. Yo juego es a las 15 a las 18. Ahorita es un poco temprano para mí. Bueno, que estoy pendiente también de hacer esta serie retro, bro. Este juego está increíble. Yo nunca lo había jugado. Te lo recomiendo demasiado si te gustan este tipo de juegos porque está súper súper entretenido. Y el otro que te recomiendo es a FK Journey. ¿Has jugado a FK Journey? Uy, me pegó 100. Bueno, después de este gameplay le voy a estar metiendo. No, está increíble este juego. Se llama Legend of Dragoon, bro. Yo porque soy fan de Final Fantasy. Ese estilo de juego. Yo no había conocido este juego. Está increíble, loco. Increíble como tú no tienes idea. De verdad, ansiaba mucho jugarlo. ¿Sabes por qué no lo había jugado de nuevo? No. Porque los sí son muy largos. Son cuatro discos. De los cuales me van a tardar por lo menos seis horas. Y bueno, el primero me tardó diez horas. Para no mentirte. Diez horas. Y no lo había traído porque no... Sí. Si, entonces ahora sí me preparé. Compré una pizza. Refresco. Entonces dentro de dos horas lo que voy a hacer es que me voy a calentar la pizza. Y así sí me da chance de darle las seis ocho horas. Yo estoy terminándome los juegos a una sola sentada, bro. Para, bueno, meterle... Meterle caña. Por ejemplo, hoy va a ser todo el día de esto. Pero ve la hora. Son las ocho de la mañana. Empecé temprano. Ya a las tres de la tarde termino, digo yo. La serie retro va en serio. Oye, pero esta muñequita no me gusta. Esta es la nueva, la Meru. Ah, me tienen envenenado, bro. Eso me tiene jodido una banda. Yo voy a escapar. Voy a escapar y me voy a curar el veneno. Porque envenenado es un feo. Ok, tengo que volver ahora al castillo de Fletz. Ahorita vengo. Vale, vale. 15 metros tarde. Necesitamos permiso del rey de Tiberoa para entrar en el valle de la gravedad corrompida. ¿Le conoces? Creo que leí varias veces. De pequeño. Si el rey se acuerda, será rápido. Ese es nuestro rey. Dignidad, eh. No pienso desvelar mi identidad. No pienso viajar como el rey de Serbia. Viajaré como su compañero y como amigo de Lavitz. Ay, Lavitz. 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 Qué pena con Lavitz. ¿Se acuerdan de Lavitz? Pero no. Murió como todo. Un héroe. Tengo que hablar con Kaffi. ¿Dónde es que vivía Kaffi? Acá arriba. No quieres hablar de otra cosa como las estrellas. ¿Cuánto quieres hablar de otra cosa como las estrellas? ¿Cuántas veces tengo que decirlo? Quiero saber algo del polvo de estrellas. Ya te he dicho que sí. Ya te he dicho que si yo no lo sé nadie lo sabe. ¿Quieres hablar otra cosa? Ah, son ustedes. Hola chicos. ¿Le conoces? Sí. Has vuelto. Mi jefe aún no llega. ¿Sabes qué? Tengo una buena idea. Toma. Quiero hablar de polvo de estrellas. Gracias. ¿A qué ha venido ese? Ustedes deben ser los que me encontré en Valle, ¿verdad? Lo siento. Está igual, por cierto. ¿Qué decías del polvo de estrellas? Parece que han viajado por todo el mundo. Por eso les pregunto. El polvo de estrellas es una piedra milagrosa. Si la ves, reúne tu deseo y se hace realidad. Tengo un favor que pedir. ¿Por qué no me dan el polvo de estrellas si lo encuentran? Claro, no sería gratis. Os daré algo único que encuentren mis viajes a cambio. ¿Qué les parece? No está mal, eh. No están obligados, pero si encuentran algo en vuestro viaje, acuérdense de mí, ¿de acuerdo? He decidido quedarme en este pueblo unos días. Bueno, yo tengo un montón. Es difícil encontrar polvo de estrellas, ¿verdad? Aunque ya lo sabía. ¿Y tú? Dar polvo de estrellas, gracias. Un millón de gracias. Gracias por adelantado para la próxima vez. Es difícil encontrar polvo de estrellas, ¿verdad? Aunque ya lo sabía. ¿Y tú? Ah, bueno. No es tan fácil, eh. Pero no me rendiré. Oye, mira la cara de ese guardia. Qué realismo. Hey, ¿puedes apartarte de ahí? Ni hablar. Ningún forastero pasa por aquí. Nunca. Nunca. Ese gran dolor nos bloquea el paso. Yo me encargo de eso. Ay. Yo no he hecho nada. Tú te has chocado contra mí. Si no puedes entrar en él. Ah, si no puedes entrar en el castillo. Hey, barrigudo. ¿Por qué no nos dejas entrar? Hey, al. Tú eres rey. No puedes hacer nada. Shh. Es un secreto. Ahí vamos, Dart. Haz algo. Seguro que no puedes dejar pasar. Hay muchos bandidos sueltos. Me han dicho que nunca deje pasar a nadie. Podemos al menos enviar un mensaje al rey. Eres muy guapa. ¿Qué has dicho? Uy, estoy de guardia. No puedo dejarte entrar. No puedo dejar entrar a unos forasteros. ¿Qué hacemos? Nos abrimos paso. No somos criminales. Vamos a pasar. Voy a cargarme ese gordo. Basta. Era broma. Eh. Jejeje. ¿Qué hace? Ay. Te lo dije. No seas duro. Solo echa los del pueblo. No sirve. Hay que pensar en otra forma. Any dé. No sino no ni lo. ¿Qué hacen? Si. No. Sí. No. No. No, Mushroom. No, no. No... No. No. No... No... El arrecife de coral de acuaria. Es lo único que puedo ver. Es un poco caro. Sí. Reduzco los alimentos. Ah, Dark, ¿buscas algo? No, nada. Ah, pareces preocupado. Me gustaría decir que puedo ayudarte. Pero ahora estoy ocupado. Pronto habré terminado. Necesito datos sobre las estrellas para mi investigación. Tengo que buscar en otro par de sitios. Tengo que irme. Cuando acabe mis recados, estaré libre. Pídeme lo que quiera. Anda, otra vez volvemos a encontrarnos. ¿Has recerto ya el problema? Aún no. Supongo que eres el único al que podemos preguntar, Fester. Bien. Entiendo. Pueden venir a mi casa a hablar. La banda de Gerich. Entiendo. Han debido quitar algo importante de sus posesiones. Si estás pensando en aventuraros hasta su guarida. No es un recuerdo cualquiera. Significa mucho más para mí. También vamos a rescatar a Lin. Lo comprendo. Vamos al castillo. Puedo encargarme de ello. Tengo un negocio aparte de ser astrónomo que me permite entrar libremente en el castillo. ¿Qué hace, Fester? Es un gobernador. Sí, lo soy. Puedes entrar al castillo mencionando mi nombre. Ah, no puedes contestar de otra forma. Es un rollo. ¿Eso crees? Es hora de irse. Vamos al castillo Gmail. Sígueme. Por favor, no podemos meter la pata con su majestad, Sigurd. Ahora sí, gordito. Fuera de mi camino. Apártate. Ay, qué bonita la música. Esta es la del intro, creo. Por favor, no queremos ofender a su majestad. No. 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 Aquí estoy, majestad. Ah, Fester, por favor, cuida de mi querida princesa Lisa por hoy. Por cierto, creo que tengo un problema con mis ojos. Veo muchos Fester. Rey Sear, solo soy uno. Estas personas son mis amigos, majestad. Ah, claro. Claro que hay un solo Fester. ¿Y qué es lo que pides? Venimos a solicitar permiso para entrar al Valle de la Gravedad Corrompida. Fester. Creo haber oído el Valle de la Gravedad Corrompida. Ha sido mi imaginación. Rey Sear, sus oídos también están bien. Esta gente necesita hablar con la banda Herich y por eso quieren ir al Valle de la Gravedad Corrompida. Ah, tú también. Pues el otro día, un joven llamado Lynn vino a mí por el mismo motivo. Parece ser un suicida. Parece que ser un suicida está de moda últimamente. No vamos allí de picnic. Conocen los riesgos. Bien. Criado. Trae un pase para ellos. Coger pase para el Valle de la Gravedad Corrompida. Tengan cuidado. Te lo agradezco, majestad. Ya es tarde. ¿Por qué no vuelven al castillo? Gracias. Al menos no fue tan idiota el rey. Me vuelvo al trabajo. La princesa Elisa lleva muy bien los estudios sola. No lleva muy bien los estudios. Ah, nos lleva muy bien. Bien ahí. Bueno, vámonos para abajo. Y continuamos. Disculpa, majestad Albert. Soy Libria, la doncella de la princesa Elisa. Perdón, soy Libra. La doncella de la princesa Elisa. Ajá. Quiere veros a vos y a vuestros acompañantes. La princesa Elisa sabe de vuestra visita. Habla con las estrellas y conoce el futuro. La astrología le muestra el camino. Por aquí, por favor. ¿Qué está pasando? Lo sabremos cuando veamos a la princesa Elisa. Bienvenido Albert, rey de Serbio. Soy Lisa, la hermana menor de Emily. Sí, te he invitado aquí porque tengo que pedirte un favor. Un momento. ¿Cómo sabe que eres un rey? Albert lo ha dicho hace un momento. ¿Verdad? La princesa Elisa lo ha sabido por la astrología. ¿Qué diablos es la astrología? Alto ahí. ¿Qué diablos es la astrología? Es ver el destino de las personas por la situación de las estrellas. ¡Ja! Amigos, ¿qué amigos tan graciosos tienes? Se conocen y ya. Él es rey. Continúa, por favor. Es sobre mi hermana Emily. ¿Qué le ha pasado a la princesa? No me puedo creer que siempre sea así. Pues todo empezó hace seis meses. Antes, mi hermana Emily era muy buena y yo, o todo el país, la admiraba. Todo empezó cuando las dos fuimos a dar un paseo a caballo. De repente, el caballo de mi hermana, Emily, se encabritó y se fue al galope hasta el bosque. ¿Y la princesa Emily? Al parecer, mi hermana perdió el conocimiento y no pudo controlar el caballo. Yo la seguí con mis vasallos. Yo la seguí con mis vasallos. Pero algo más está mal, además de su forma de hablar y su carácter. Era como si fuese otra persona. Nadie sospecha de ese cambio. ¿Y el rey Sior? No, en cambio, se puso contento a ver a mi hermana Emily tan activa. Dicen que vas al valle de la gravedad corrompida y tengo que pedirles un favor. Quiero que investiguen la relación entre mi hermana Emily y la banda Gerich. La relación entre la princesa Emily y los Gerich. Iberoa, parece estar en paz, pero tenemos un problema muy grave. Está infestado de bandidos. Donau es horrible. Lo sé, pero antes era distinto. Y hasta hace seis meses, justo cuando la princesa Emily empezó a comportarse de forma rara. Los astros también dicen que hay alguna relación entre mi hermana y los Gerich. Y una cosa más. Los astros me han dicho, nunca entregues la luna. Mi hermana celebrará sus 20 años pronto. En la ceremonia, el tesoro nacional de Tiberoa, la daga de la luna, será entregada a mi hermana Emily. Supongo que la luna se refiere a eso. El objeto, el segundo objeto de la luna divina, está relacionado con Lloyd. Tengo que saber la verdad antes de la ceremonia sobre la relación entre Emily y la banda Gerich. ¿Puedes investigar, por favor? Lo haremos. No tenemos motivos para no hacerlo, porque nuestro objetivo era perseguir a la banda Gerich. Gracias, se lo agradezco. Pronto estará lista la cena, Alteza. Ah, tan tarde es. Ya me he olvidado de Fester. Le he dejado en mi cuarto. Os esperaré allí. El rey Sior también ha dicho que los invite a todos. Cuando estén listos, avísame y los llevaré al comedor. He hecho muy bien en venir contigo, Dar. Esperaba que sucediesen estas cosas. Bien, tengo muchas ganas. ¿Qué podrán de comer? ¿Qué podrán de comer? Ja, ja, mira el viejito y la carajita. Yuhu, ya, 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 ya. Yo también quisiera comer algo. Una pizza. Hoy me espero una pizza. Ay, me encanta la música, gente. Ya está listo para cenar. Estamos listos. Ok, les mostraré el camino. Por favor, pónganse cómodos. Ja, ja, ja. Qué bien come. Es como si las chicas que cumplen 20 les entrase un gran apetito. Ah, Fester, ¿quieres presentar a los invitados a Emily? Sí, majestad. Ah, no sabía que estabas aquí, Fester. Sigues perdiendo el tiempo con tonterías. Esas cosas con lunas y estrellas. Permíteme que les presente a mis amigos, Alteza. Este, y tú, y tú, ¿cómo se llaman? Yo soy Dart. Yo soy Albert. Un placer conocer. Soy muy guapo. Me gustan. Me alegro de oír eso. ¿Y esto? No te he preguntado por los demás. Ah, por favor, no se ofendan. Emily es un poco tímida. No soy tímida. No me gustan. Eso es todo. Ah, tráeme más comida. Por favor, disfruta de la comida. Supongo que salen mañana temprano. ¿A dónde van? Pues dicen que quieren ir al valle de la gravedad corrompida. Conocen los riesgos, así que les he dado permiso. Mmm, estúpido. Vamos, disfruta. Déjate llevar esta noche. ¿Cómo puede cambiar alguien tanto cayéndose de un caballo? Yo puedo lograr ese mismo impacto con mi puño. No funcionará. Pues con mi martillo. Tampoco funcionará. Ah, le quieren dar tres coñazos. Ya hace tarde, por favor. Quédense en el castillo esta noche. Gracias por tu interés. De nada. Soy yo la que pide el favor. Buenas noches. Por aquí, por favor. Los llevaré a sus cuartos. Bueno, sigamos. Ah, claro. Pero la sigo. Wow, qué habitaciones. Mira, Jaina también suspiró. No te gustan las fiestas tan formales, ¿verdad, Dart? ¿No estás cansado? Prefiero practicar con mi espada. He comido muy poco. La princesa Emily me ha robado mi ración. Y yo, mira que tenía hambre. Comprendo las penurias de la princesa Lisa. Pero puede que la princesa Emily nos lleve hasta Lloyd. La daga de la luna es nuestra guía. Todo conduce a Gerich. Todo empezó con el espíritu del dragón. Hay que recuperarlo pronto o será muy arriesgado. No deberías haber dejado que te lo quitasen. Tan dura como siempre. Hay otras formas de decir eso. ¿Por qué no sonríes un poco al menos? No me acuerdo de cómo sonreír. Buenas noches. Yo también tengo sueño. Yo también me voy a dormir. Buenas noches, Chana. Darts. ¿En qué piensas? Estar con jóvenes me recuerda a Claire. ¿Cómo es? Tiene mucha fuerza de voluntad. Sufrió ella sola. Decidió cosas ella sola. Igual que yo. Era amor de padre. Pero tenía la hermosura de su madre. Era una gran luchadora. Pero tenía el corazón demasiado blando. Es completamente opuesta a Meru. Yo también soy una gran luchadora. No me refiero a eso. Solo le enseñé a usar los puños. Pero ojalá pudiese verla vestida de novia. A mí sí que puedes verme vestida de novia. Me quedaría precioso. ¿No crees? Sí, creo que sí. ¿No? Felices sueños. Yo también me voy a dormir. A dormir. A aprovechar para buscar un papo. A dormir. A dormir. A dormir. A dormir. A dormir. Volví. Bueno, hola bro, ¿cómo estás? Espera un minuto. Justamente me escuchas, me agarraste en una pausa, me escuchas. Estoy haciendo mi primera pausa. Una rebanada de pizza. Para poder aguantar este día. Esto es decir. Y mi refresco. Entonces, cada tantico. Cada tantico vamos a hacer una ligera pausa de 2 minutos, 3 minutos para buscar comida, porque es todo complicado. Bueno, ahora salimos. Este juego es larguísimo. ¿Cómo estás tú? ¿Qué estabas haciendo? Estabas jugando a Alvion. Una alarma aquí sonando. Estaba aprontándome las cosas para ir a estudiar en un rato. Ah, bueno. ¿Y qué estudias? Aún estoy en bachillerato. Ay, qué rico. Qué rico. Tecnología de la informática. Qué rico. Quisiera yo estar en bachillerato y tener todo el tiempo libre del mundo. Estudiar. ¿A qué hora estudias? De 7 a 12. De 7 a 3. Este es el cuarto de la princesa. No es un lugar para cerdos como tú. Márchense. Fuera. Guau, pero qué hijos de puta. Aquí la cortesía ni por accidente. Dio de 12.30 a 19. Ja, ja, ja. Cinco horas. Qué rico. Qué rico. La verdad. Qué rico. Siete horas. Treinta minutos. Seis horas. Treinta. M. Asterisco. Ah, perdón. Saqué mal la cuenta. Bueno, los dos sacamos mal la cuenta. XB. No bueno, pero ajá. Y el resto del día lo tienes libre. Sales a las 7. Está bien. De 7 a 8. A las 8 empiezan los Simpsons. Y te puedes levantar tarde. Qué rico levantarse tarde. El problema es que me queda una hora de viaje. Ja, ja, ja. Claro. No, pero normal. Esto es un cuarto para ver las estrellas. Yo también vivía en una ciudad de distancia cuando estuve en la universidad. Tú de dónde eras. Yo era de Venezuela. Yo vivía en Puerto Cabello y estudiaba en Valencia. Y después me mudé para Valencia y estudiaba en Puerto Cabello. Entonces vivía a 40. Bueno, más. Hasta una hora y media de distancia. Depende de cómo fuera la cosa. Mira, el barrigón. No los detendré. Pasen libremente. Quítate, barrigón. Odioso barrigón. Bueno, ahora tengo que ir al Valle del Olor Podrido. ¿Cómo se llamaba? El Valle del Olor Podrido, ¿no? Hacia abajo. Hacia el Valle del Olor Podrido. Tengo que grindear, loco. Eso sí debería. Ah, pero contra estos monstruos peleo bien. Mira, 262. Rescata, perra. Mira, guaypeado. Ah, si no da nada de experiencia. Con razón. Estación Barrera. Sur de Cerdio. Norte de Cerdio. Ah. Y abajo. Otra peleita. Otra peleita. ¿Y dónde está el...? Bueno, salir. ¿Dónde está el Valle del Olor Oloroso? ¿Será que está hacia la derecha? ¿Dónde está el Valle del Olor Oloroso? Claro, está hacia la derecha. Ya van a ver. Valle corrupto de la gravedad, se llama. Me imagino que es a la izquierda ahora. Veamos. Sorry, tenía alergia. Una pelea más. Estas peleas sí son difíciles. No te equivoques. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. ¡Le di! ¡Lo maté! No, estás brutal, Albert. Eres mi ídolo. Pues pulgado. ¡Eres mi ídolo! flecha explosiva voy por mi pizza voy por mi pizza bueno gente a mi no me gusta comer en directo así que me van a ir bajando así la cara un ratico porque voy a estar comiendo bajando la cara se viene el valle oscuro de la gravedad y y y ¡Suscríbete al canal! Me encanta este juego, bro. Está muy bueno. No, vamos a pasar todo nuestro disco aquí sin miedo al éxito. Guaypeado. 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 ¡Suscríbete! 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 Aún conserva las consecuencias De la campaña del dragón La colisión de los poderes mágicos De dragón y alados Puede alterar bastante la naturaleza Bueno No creo que vayas a divertirte mucho A partir de ahora Vamos chicos Hay que encontrar a los Gerich Bueno ya comimos Disculpe que esto sea así Yusk Ataque Oye no me... no... La estoy cagando Mierda Cuidado que la estoy cagando No esta brodercita no pega duro Aún Aún no pega duro Murió No esta brodercita no pega duro ¿Qué es eso? ¿Un ataque de abierta? ¿Valdrá la pena buscar todos esos objetos, chicos? Yo los voy a agarrar todos, pero ¿valdrá la pena? ¿Qué es eso? Estas son luciérnagas de la roca. ¡Me curaron! ¡Increíble! Eso me faltaba, curación. O sea que aquí puedo grandear un poquito. Aquí puedo grandear un poquito, es lo que tú me estás contando. ¡Mierda! ¡Me mataron a esta! ¡Ah, claro! ¡Había un pide confundido! A ver, eh... Añadidos. Danza mortal. Ya está curada full, ¿no? A tope, pero no tiene nada de vida ella. Quisiera grandear un poco, loco. ¡Vale! 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 ¡Murió! ¡Bueno! ¡Gracias! ¡Bueno! ¡Bueno! Ok Ay, que chévere Que chévere los puzzles de este juego 63, oye, cada vez pega más duro, creo Mira, le pegué todo el combo Le pegué todo el combo Muerto Ah, le fallé la defensa Pegó Bueno, vamos a ver si esta niña tiene otra habilidad Le faltan dos Bueno, vamos a ver si esta niña tiene otra habilidad ¡Gracias! ¡Gracias! Sí, vamos a defender ¡Claro! ¡Ah, fallé! ¡Pensé que ya se moría! ¡Fallé de nuevo! ¡Mierda! ¡Mira lo que pegó! ¡Y me lo pegó dos veces! ¡Porque él es bello! ¡Gracias! 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 ¡Danza mortal! ¡No me dio más nada! ¡Lol! ¡Esto no me lo vi venir! ¡Esto no me lo vi venir! ¡Esto no me lo vi venir! ¡Qué chévere! ¡Qué chévere! ¡Voy a buscar agua! Ya que estoy ahí como que es una piedra un poco... ...transbólica ¡Un desies! ¡Bebenden que estupráname! ¡Señor no dormir ya! ¡Bien y que escalló chao... ¡Un desies! Un desies! Bueno gente, cuéntenme cómo le están pasando a ustedes, yo súper fenomenal, me están cantando este juego y todo, 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 cada minuto ha sido pura diversión para mí, Juegos así, traiganme 10, veamos, ay caño, de verdad juegos así, traiganme 10, no, no se puede bajar aquí, fallé, las niñitas se curan 50, bueno está bien, se cura un 10%, creo que todos se curan un 10%, 8, 19, 81, claro, 82, claro, se curan un 10% de la vida, está bien, 10% es bastante, sabiendo cuánto se curan yo puedo planear una estrategia, porque ahora sé que se curan el 10% de su vida máxima, fallé, 46, ay nunca he podido terminar un combo, pegaduro eso, 2, corto, 4, 6, 5, Talismán Bien, le pegué durísimo Bien, le pegué durísimo Imagínate, ya nos han herido Vamos a defender, a defender A defender y a defender Y a defender un poquito Para curarnos un poquito Corre Fallé Ese falla a propósito Pero el otro no Fallé Oh no, la cagué Le pegué cero Cero Tenía un escudo puesto Ay, la cagué Hola Matai La cagué tan feo La cagué tan feo Bueno, vámonos para atrás Para donde, para arriba Ay, no, no me dejes Ay, me dejó Vamos a llegar más No, está allá arriba No, para abajo No Por arriba Mira, volvió Rose 46 No, me quedo con Rose Muere Murió Uy, Rose Igual Igual pegás muchísimo Rose Igual pegás muchísimo Rose Igual pegás muchísimo Rose Defienda, 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 defienda. Fragé... Bien. 138 no vale pero te estás pegando durito rosa yo me quedo contigo que se hace con esa piedra como se llega hasta allá arriba escapa escapa ya va como se llega hasta allá arriba veamos a ver yo vengo por aquí y de aquí le salto acá no de aquí no le salto nada esto de acá no como le llega hasta que el otro lado bueno ya lo vi todo por abajo vamos a tener que agarrar otra piedra 43 falle falle cuánto le pega 111 oye es bastante ya 66 50 y 50 37 bien ahí ah 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 complicados estos combates son bastante no sé si debería correr ah 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 hay que defender mucho perdón me voy a entender 3 4 defensa 5 defensa 6 defensa 7 defensa 8 9 10 10 11 y el árbol no se cura ah si se cura pasa que le están pegando ah 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 bien ahí eliminaron ah 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 pero esta si me gusta una talla solitaria ah 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 bueno este ataque si lo estoy pegando al menos ah 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 estos puzzles, porque realmente no es que sean difíciles, casco de caballero, ah, un casco de caballero, objeto, usar, no, eso no es un objeto, es un arma, con ataques mágicos se acumulan puntos de energía, órale, vamos a ponérselo a dart, que dart está bien, casco de caballero, no, imagínate, vamos Gracias por ver el video. ¿Y aquí? ¿Para dónde? Oh, ya lo vi. ¿Y aquí para acá? Menuda bienvenida. Ah, mirad. Ah, mirad. ¿Qué diablos es eso? Lo peor es que tienen la forma completa. Es un dragón. Un monstruo, un dragón. Chicos. Me pregunto qué es eso. Podría ser la verdadera causa de la distorsión de este valle. Wow, qué miedo. Chana. Aquí vuelve otra vez. Vuelvo a oír la voz. No vayas. Es demasiado peligroso. Sí, tenemos que ir. No llegaremos hasta Gerich sin pasar por ese como se llame. ¿Qué miras? No fíjate de mí. Es que solo podemos avanzar. Bueno, necesito que se me cure mi caballero. Estado. ¡Bien, ahí! ¡Vaya! Lo mata. Tengo que curar al Albert. Ya revivió tu peces. Pues aparentemente sí. Después de la limpieza, el acomodado de cable. No. No volví a tener un problema. ¿Cómo estás, bro? Bien, gracias. Recién desperte. No, imagínate. Brutal. Yo no. Yo ya llevo ya varias horas. Desperte a las... Hoy me desperte a las 3 de la mañana. Estuve dos horitas haciendo nada. Tipo... No, sí. Estuve dos horitas haciendo esto. Viste que puse unas cositas aquí. Y cositas. Y después me puse a jugar. Estoy siguiendo la serie retro. Estamos haciendo el disco 2 de Legend of the Dragon. Esto se va a poner intenso porque estos juegos son larguísimos. Fíjate cuántas horas llevamos de juego. Llevamos en total. Acaban de sumar 3 horas en la última guardada. Desde la última vez que guardé, 3 horas. Pero el juego está increíble, bro. De verdad. Está increíble. No puedo dejarte ir. Si avanzamos, tendremos que volver a luchar. ¿Eh? No podemos hacer nada sin ver a los Gerich, ¿no? ¿Qué hay de Link? El recuerdo de Dart y ese tal Lloyd que estás buscando. Preocuparse no sirve. Además, puede que esta vez no se mueva. Ay, se viene a pelear con lo que sea que sea eso. ¡Todos corran! Se viene, se viene jefe. Bueno, esa es música de jefe para donde vaya. Este se ve que tiene... Ajá, es un viraje. Tiene dos brazos. Bueno, le pegué bastante, pero no le pegué los dos combos. Dart ya no se puede transformar. No se puede transformar. No le dice nada. A ver si se puede transformar en dragón. No se puede transformar. Bueno, vamos a subirnos las resistencias al daño. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. No respiré el otro brazo. 110. Está bueno el daño. ¡Tú pants! ¡Fallé! ¡Mirad, mirad! ¡Pisotón sassu! Ah, por suerte, no me pegó, fue nada. Fallé. Ah, me encanta Rose. Mira, le destruyó un brazo. Ahora sería el cuerpo, ¿no? Pisotón. Pisotón. Vale, defender. Vale. Me tiraron de todo. Ah, se recuperó un brazo. No. ¡Mierda! Solo 38. Solo 38. Se regenera el otro brazo. Oh no, pero pobrecita esta, ¿cómo le van a seguir pegando? ¡Mierda! A ver este dragón. Vamos a tirarle magia. Ataque letal a todos, ataque letal a todos. Apenas vamos a tirarle. Aqui vamos. Apenas, o o cofocante. Ah, pero a ver, ¿qué pasó? No le traía nada. No les pegué nada, no lucharon. Me la mató. No le traía nada. No le traía nada. No le traía nada. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Albert! ¡No luchar! ¡No luchar! Cuídate tú, que se viene ¡Mierda! Tres golpes seguidos que... ¡Me lo mato! Ella está confundida y corre para atrás ¡No luchar! Oye, primera vez que nos ganan Primera vez que perdemos, ¿qué les parece? ¡Perdimos! 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 ¡Primera vez que nos pasa! ¡Perdimos! ¡Perdimos! Otra ronda ¡Vamos! no es que se perdió aquí no se perdió allá objeto la función de cura no vamos a hablar con batir tengo que dejar de fallar mis ataques objeto fallé estoy fallando todo loco fallando todo fallando todo 2 2 3 2 1 4 2 1 2 2 2 2 1 3 3 Ataque no, ataque bien, es un ataque fuerte Guau, mira como me dejó Siente Ok, aquí todo va a elegir La turdina dentro Ay, logré defenderme bien Bien, me caí un combo 38 nomás El Lancero si pega, pero este bro no pega nada Y Rose, Rose también pega Menos cuando pega El Rose le golpeó el brazo Y representó a Rose Rose, brazo 38 no es nada Bueno, 105, vea, 105 Se le destruye el brazo, no, no se le destruye el brazo No, 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 no No quiero luchar a Rose, es la más fuerte que tengo Ah bueno, me la mato Plegaria A Rose Pá, se le ocurrió un otro brazo Vale, me la mato Pá, se le ocurrió un otro brazo Pá, se le ocurrió el otro traje Cuatro Un pequeño brazo Pá, se le ocurrió el otro loco Esto va a estar complicado, no sé si le ganes. 27 volvió a fallar. Claro, pero aquí tengo que curarme porque... No tengo curas. Eso no me la vi venir. Tengo que defenderme, ¿me podré defender de esta gente? No, porque se levanta el lobo. No, esta pelea está perdida. Voy a hacer una estrategia. Voy a hacer una estrategia, un segundo. Voy a hacer una estrategia. Voy a hacer una estrategia porque esto está complicado. Tiene que ser con estrategia. Pero mira, ya empezó pegándome. Empezó matándome a Darks. Ok, el objeto que te vas a tirar es uno de velocidad. Elimina un enemigo menor. Elimina enemigos menores por tres. ¿Puedo eliminar el cuerpo? Vaya. No, no. Taquito, sutil, buen aroma. Acelerar. Ajá, a Rose le va a tirar el acelerar. Con Rose voy a atacar al cuerpo. La estrategia va a ser Rose. La estrategia va a ser Rose. Me fallé. No, no. Allé. Aguja veneno. Ataque potente de tierra a todos los enemigos. Y es un ataque potente de tierra, vean. Doscientos, 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 doscientos es algo. Eliminio un brazo. Y ahora un ataque de viento. No fue tan fuerte, pero hace algo, claro que hace. Hizo bastante, la verdad. No, Rose puede pegarle físico. ¿Cuánto pega? Ciento diez, claro. Rose puede pegar físico, pega bastante. ¿Qué tal a tu lanza esto? Doscientos cuarenta. Me parece un daño bastante alto. Leck le rompió el cuerpo, GG. No tiene ahora con qué hacer counter. Ahora sí. Doscientos noventa y cinco. Lo terminamos de matar básico. Siento cinco está bien de daño. Casi lo mismo que la Rose. Siento cinco está bien de daño. Doscientos noventa y trescientos. Doscientos noventa y cuatro. Agua veneno. Veneno de amigas menores. Una roca. Una de atacando. Poción espíritu, recuperación la paz. Acaba, se atacarán, darle. Un beso. Casi lo que eres el menor. 77 bien ahí hay el brazo no pensé que ya había ganado vamos 215 2 falle aparece el nuevo brazo o no alguien va a morir hoy yo no le podía pegar los demás en serio en serio le vas a pegar a ella ay ay en serio ay le toca a dar sí que bueno verga plegaria alba rosa Ahora le toca a Rosa Y ahora rompele el brazo Este brazo se lo rompe sí o sí, y claro Bien, le pegamos todo el combo Te vas a convertir en dragón Rosa No estamos abusando de nuestra magia dragón Damos cuánto le quita Es como, está bien, está bien 66, 60, bueno No está tan mal Vamos a curar a Albert Maldito cámbiate la camisa No, este es el uniforme retro ¿Qué te pasa? Más respeto Más respeto Hágame el favor Y la bandana retro Hágame el favor Más respeto 188 Después me voy a tener que cambiar la miniatura de YouTube ¿Estás loco? Si me cambio la camisa te voy a cambiar la miniatura de YouTube Tú estás como loco Este es el uniforme Estamos haciendo el disco 2 Buño, le pegué bien 218 Este es para ti Este es para ti Ey, se puso esto en pantalla completa Ay, fallé el último ataque Sin querer puse esto en pantalla completa Ataque Uno, dos, tres, cuatro No muere Todavía no muere, brother No, 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 todavía no muere Recuperó un brazo No puede ser Detona roca Recuperó el otro brazo No puede ser Mira, mira Eliminado Si puede ser Eliminado Eliminado GG Un GG por eso pues Mira esas animaciones Mira esas animaciones Brutales Shana No Coño, Shana Ah, verdad que ella explota a los enemigos Shana Explótalos Ahí obtienes un dragón No, ya se lo habían dado Creo No, ya se lo habían dado Shana ¿Qué diablos eres tú? Eres una bruja No lo sé No sé nada Déjame llorar Déjame llorar No sé nada El viraje ya no está Shana, Shana Culito de rana Shana, Shana Culito de rana ¿Quién es Shana hoy? Ya pasó todo Shana Ay No, está No, está súper guapo El juego, loco Si tuviese un doblaje El doblaje que hago yo es fatal Quiero ver hasta el último punto de experiencia que gane Fue satisfactorio Porque esta pelea fue jodidísima Hasta el último nivel que gane Me ganó tres veces este boss El poder que puede despertar el sueño de once mil años Es Ese rencor contra nosotros El rencor contra los dragones que despiertan al viraje O tiene algo que ver con Shana Shana, Shana Culito de rana Gracias a mí ha sido muy emocionante, ¿verdad? Ahora podemos ir directo a por la banda Gerich Podemos rescatar a Link Shana, Shana A tu vuelta, Dart Empezaron a pasar muchas cosas Pero no Pero lo hemos superado todo Y así seguiremos Porque ya no estoy sola Están todos conmigo Y te tengo a tirar Tú me haces fuerte Puedo hacerlo Puedo partir en cualquier momento Ay, Shana, Shana ¿Y tú, amigas, Roche? A Shana le ocurre algo Y está claro Que ella se da cuenta Lo que se hace es la pendeja Todos lo saben Míranos Todos lo saben Shana Shana nos salvó Acabar hace 11.000 años Pero han recobrado la vida A nuestro alrededor Creo que debo seguir adelante Para saber más de esto Si no, Johan Este juego me encantó Estoy haciendo mi serie retro De este juego Bueno, no lo había hecho antes Porque no tenía pizza Para poder ir Levantarme a hacer la comida Shana ha cambiado Ha reunido más fuerza Estoy de acuerdo No sé qué le pasa a Shana Pero intenta resolverlo todo Por su cuenta Supongo No es el momento Para hablar de esto Pero Es hora de que cambies Yo Será muy duro para Shana Si sigas tratándola Como una hermana pequeña Para siempre Da igual Tu espíritu del dragón Nos espera Hay que ir pensando En partir Vamos todos Los Gerisha Están cerca Hacia dónde Hacia arriba Hacia abajo Y los Gerisha Es un nuevo pueblo Después de la montaña Es un nuevo pueblo Después de la montaña Gente hay que salvar la partida Esa pelea fue Decisiva En el gameplay Nos llevó tres peleas Nos hizo quedar como manco No nos habíamos muerto Hasta ahorita Y en este juego Grandiano Es una opción Los monstruos No te dan experiencia Tu sabías eso No te dan experiencia Y que 20 Tienes que matar Un millón Ahí te mamas el juego lineal Usando la cabeza Se colgó el juego Dañado el disco Yo guardé el juego Y reinicio Continuar Dañado el disco Mira Faipeado Pero qué pasó Está dañado el disco Entrar Tiberova Bueno gente Ah no Está dañado el disco No me asuste Pero sí Como que se había quedado Bugueado Mierda 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 Qué locura Lo viste Los bandidos Me dispararon flechas Esto tiene que ser una trampa Ah no Y esas flechas Me quitaban vida Aquí hay algo que brilla Aquí hay algo que brilla Hay un pequeño interruptor Intentar pulsar Claro que sí Aquí se pulsa todo lo que se ve Un segundo Bueno esta es la parte 20 De nuestro gameplay Loco Voy a intentar recoger Un cofre que había allá afuera Esas flechas Serán solo decoración O me hacen daño Ah pero salí por donde no es Crack Máquina Furia Anillo de bandido Incrementa la agilidad La agilidad me hace atacar más rápido Estoy super herido Noto la presencia del enemigo Mira me saqué mi espada Flechazo No sé qué quieres Ni cómo has conseguido llegar hasta aquí Deberíamos jugar un poco con ellos Eh muchacho No los mate Son órdenes del jefe Pero ¿Por qué no le susurramos Hasta que deseen estar muerto? Matadlo Las flechas me quitarán vida ¡Ay sí! Mira Si soy pendejo Perdóneme Creían que iba a ser tan fácil Mátenlo Oh no Me sale más aquí atrás Eje ¿A dónde vas? Mátenlo No sé a dónde voy Mátenlo Rayos Rayos Malditas ratas Eh hermano Encárgate de ellos ¿Quieres? Sí yo me encargo Wow es un gangsta Cuánto tiempo Me muero por pillarle Llevadlo Llevadlo Ante vuestro jefe Tenemos que hablar No hay nada que hablar Nos han Arruinado el territorio Esa pose debe ser De la escuela roja ¿Qué? ¿Cómo has sabido eso? Eso pregunto yo ¿Cómo conoces tú La escuela roja? ¿Qué más da? Si de verdad quieres saberlo Lucha conmigo Ah no Pero es un pussy Tiene son Bueno ya va Pussy no Tenemos que defendernos primero Porque estamos súper heridos Menos mal Tengo esos objetos Que me curan Tengo que curarme un poquito Gente Estoy que Que me muero Bueno vamos a empezar Hasta acá Ah fallé 87 Ese se muere No no se murió Ay 58 No más Huye Ah mira Pero huyó Claro que sí Huye Recarga Ay me hizo counter Ay soy malísimo Ahí está Fallé No Ahí está No fallé Volví a fallar Soy malísimo Huye Defiende Y tú también defiende Defiende un ratito Que estamos todos en amarillo No podemos andar en amarillo Esto va a encontrar Nuestro principio Ya Cogno Che manco estamos Hájame lo guay Hájame lo guay pie La escuela roja La escuela roja de artes marciales Es una tradición Que solo se da En mi pueblo Todos los que usan El estilo rojo Y no sean de mi pueblo Deben tener alguna conexión Con él Conoces a una luchadora Llamada Claire No conozco a esa mujer Me lo enseñó mi jefe Eric Mi jefe Mi jefe solía estudiarlo En serio Pero lo expulsaron Hace 20 años Y luego se hizo bandido Expulsado Ya sé Ese Eric Debe ser uno Que fue mi discípulo Está por ahí ¿No? Sí Pero no podrás derrotar A mi jefe Mi jefe Es 10 veces más fuerte Que yo Será mi puño El que decía Si puedo derrotarlo ¿O no? Vámonos ¿Qué haces? Vas a ver Cómo lucha La verdadera escuela roja Ahí se viene La super fuerza Mira Nada de barba Nada de barba Rávalo Grande Grande No No dice así Tan casual Vamos Grande 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 Es evidente que hay bandidos escondidos Empecemos a mirar por aquí ¿Qué ocurre? Creo que me he pasado Me duele la espalda No te preocupes Me pondré bien si descanso un poco Hombres, haber pensado en tu edad Digan, yo cuidaré de él ¿De verdad? Creo que puedo esperar aquí yo solo Ni hablar, no sabemos cuándo volverán Tenemos que dejarle Volveremos si ocurre algo Si vuelven, me los cargo De bueno, Hassel ¡Mierda! Lo siento Tremendo plot twist ¿Lo viste? ¿Lo has visto lo que ha hecho? ¿Lo has visto? Creo que aquí solo hay luciérnagas de la roca Ah, eso me cura Meru ¿Qué ha pasado? Ay, algo me golpeó Y... Anda, ¿dónde estás, Hassel? ¿Te ha ido por su cuenta? Pues todo sigue bello para mí Todo sigo con mis planes Con mi party Plegaria de los ángeles Ah, no se me ha curado Listo, ya me curé Bueno, vamos por Hassel Bueno, vamos por Hassel Vale, sí, vamos por Hassel Listo. En este juego si no hace los combos no hace daño. Huye. Va a tener que curarme. Va a tener que huir del combate. Aquí no se ha grandeado en esta partida. Si. Guardar. 38 horas de gameplay Johan. Que locura. Una cinemática atrás. No puede ser. Es congol. Traducido como giganto. No puede ser. Es giganto. No puedo parar de reírme jefe. Han venido hasta aquí. Creo que esa piedra que les quité es muy importante. Hay demasiada gente que no valora su vida. El mocoso de Donald tampoco. Matemos a ese chico. Me da igual que sea el hijo del alcalde. Ya tenemos a esa mujer. Es una buena oportunidad. La mujer controla el palacio. Estaría chupando. Estaría chupado a adueñarse de ese país. Mi puño no desea tal cosa. Solo quiero vivir en libertad. Si ella quiere el poder se lo daré. Jefe. Jefe. Te aprovecharán de ti si eres tan blando. Gerish. No has cambiado nada. ¿Quién eres tú? Cállate gusano. ¿Qué has dicho? Jefe. ¿Ocurre algo? Maestro. Maestro. Maestro de la escuela roja. Jefe de los bandidos. Qué bajo has caído. Hice bien en expulsarte. Sí, hiciste bien. Gracias a ti obtuve la libertad. Ya no soy la persona que recuerdas. Las artes marciales salen del corazón. Al pegar, te duele el puño y el pie. Solo que parece que tu corazón se olvida del dolor. Falal, todavía queda pizza. Sí, todavía queda pizza. No, no como desde la última rebanada. Ay, XD. Cállate, te voy a hacer callar. Mira ese espadazo que le di. Sí, ahorita en un rato vamos por más. Te he hecho esperar. Si apenas estamos comiendo una rebanada por una rebanada. No es justo dejarme así. Tú. Ah, ya juro tengo que pelear con Hatchel. Hatchel yo no lo tengo equipado con nada, creo. ¿Y por qué no me recuerdas tu dolorido corazón? Veamos a ver la pelea. Se viene pelea, se viene pelea, se viene pelea. Este es el alumno de Hatchel. Tiene muy poco contexto. Pero lo expulsaron y se hizo F de los bandidos. Míralo, tiene un puñal en la mano. Vamos a ganarle primero a este. 905. Mira. Mierda. Vichos. 258. ¿Pero qué ha sido eso? Pfff. 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 Pegan durísimo, huevón. Pfff. 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 Mierda, fallé el ataque Me viene otro combo de este Oye, pero... Si esto sigue así, yo no gano Mierda, fallé el ataque Mierda, fallé el ataque Mierda, fallé el ataque Bueno, ya matamos al primero Al Mappy Ya no nos puede hacer combo que pega durísimo Por lo menos O fue que se hizo invisible Lo matamos o se hizo invisible No, lo matamos Se hizo invisible Pensé que lo había matado Se hizo fue invisible A caray Bueno, eso le pegó más o menos Ay, siempre falló el último Pero ahí está 181 Es algo Bueno, le he pegado Alguito Darta ha tenido puro que defender Uy, le pegó durísimo 144 No luchar Ah, Hatchel es un dragón Cierto Que Hatchel se convirtió en dragón Trueno A Mappy Métele un ataque A Mappy Está bien No le pegó un poquito No, buenísimo Ay, Albert está muerto ¿En qué momento? ¿En qué momento? Ah, el no luchar Me lo mató Me lo mató Yo no había visto Que me lo habían liquidado No, vamos a tirarle un objeto Tan partidioso No, no hay Ok, esto Oh no Oh no, Mappy, listo Me lanzaron Me lanzaron Un super combo Mierda Y esto Y esto Se pueden defender De algo 96 De nada Se pueden defender 91 Mi última plegaria 50 50 162 67 mierda 70 129 wow me lo mató no luchar verga pero me lo mata conviértete en dragón perfecto le lancé un perfecto 221 coño eso sí que lo va a sentir creo 221 coño 221 coño 221 coño 74 mierda el viejo está muerto lo fallaron wow que suerte lo fallaron que mentira lo fallaron con eso estuvo demasiado mentira 221 coño 321 coño solo 3 74 4 4 5 5 6 6 6 6 7 7 7 8 9 9 11 12 10 11 12 12 13 13 15 15 15 16 15 16 Genera un objeto recup Alvin Dragón Vamos a aumentarnos la defensa Ah no tengo manada No tengo para aumentarme la defensa 241 Uff que bueno Tú defendiste todo 144 Cada vez me pegas Ah tengo la defensa subida Claro Me lo mató Y ya Muere y ya Muere y ya Lo maté Se fue Que onda Verga se supone que tenía que defender La cagué Si la cagué Me mató Ay bro Ay fallé el último golpe 162 Me pegó dos veces 162 dos veces No Eso es para matarme 91 a 54 Eso es para matarme Me está pegando dos veces 1 1 2 3 Fale el 3 241 Vamos Mátalo Porfa 51 Me pegó 51 Me pegó 1 2 3 4 Palla el 4 Otra vez 300 ¡Ay, qué bien! ¡Qué suerte! ¡Toma esto! Tan claro que casi no lo hacemos, ¿no? Tan claro que casi no lo hacemos, ¿no? Tan claro, yo estoy claro. Si ustedes no están claros, yo estoy claro que casi no lo hago. ¡Te aplastaré! ¡Mira, se rompe! ¡Corre! ¡Por favor! ¡Maestro! ¡No! ¡Es inútil! ¡No! ¡Es giganto! ¡Es Kongol! ¡No salvo! ¡Kongol! ¡Ja! ¡Grande, Kongol! ¡No! ¡Kongol, eres tú! ¡Nice! ¡Nice! ¿Se acuerdan de la pela que nos dio el Kongol? ¡Y que le ganamos! ¡Nah! ¡Hoy día! ¡Mira, el Albert subió un poco en niveles hasta el 20 porque se quedó toda la experiencia para él! Y los demás hasta el 20 también. Bueno, eso. Bueno, Albert. ¡Ah, el Kongol! Geric, creo que te ha ayudado a recordar el dolor de tu corazón con mi puño. ¿Sobrevivirá? Por los pelos, al menos ahora. Pero si ese giganto no nos hubiese salvado, ahorita estaría completamente muerto. Y todos nosotros también. ¡Kongol! ¿Qué haces aquí y por qué nos has salvado? Extraña forma de vengarte de nosotros. ¿Qué pasa por tu mente? Vosotros ya no ser enemigos. Este lugar santo de gigantos. Yo sobrevivir. Y los demás gigantos. Humanos matarnos. Robar tesoro de gigantos. Humanos creer que otras especies poder morir. Humanos ser criaturas egoístas. Por eso tuviste a la guerra de los humanos. Ser por emperador Doel. Yo a un pequeño y huir. El salvar Kongol. El luchar contra malos. ¡Ay, Kongol! Pero es un pobre alma. Un corazoncito. Un osito de ternura. Kongol, seguiros. Por eso Kongol estará aquí. ¡Ay, Kongol! Emperador Doel decir que el hacer mundo donde todas las especies ser iguales. El mundo necesita líder fuerte. Nada, Kongol. Tú eres un santo. Si poder ser líder o no, Kongol, vigilar hasta el final. Tristeza del giganto no debe repetirse. No, Kongol. Mi corazón es tuyo, Kongol. Este es pa' ti, Kongol. No hay ningún momento en el que haya igualdad. Lo que cuenta es matar o que te maten. Nada más. ¡Espera! Yo tengo mis propios objetivos. Solo continúo mi viaje hasta ellos. No creo que sea buen líder. Tú derrotar a Emperador Doel. Poder muy fuerte. ¡Muy fuerte! Que Emperador Doel. Más fuerte. Kongol querer ver dónde lleva ese poder. Suena bien, ¿no? Cuanta más gente, más seguro estaremos. Además, comprendo que se sienta atraído por ti, Dan. Debe haber algo allí donde vas. Digo sin saber qué es, pero quiero estar contigo y hacer algo. No sentís vosotros lo mismo. Está bien. Ahora somos amigos. Amigo. Sonar bien. Lo conseguimos. Han olvidado lo más importante. Vamos. Hay que encontrar a Lin. Y el espíritu del dragón. Lo que buscas. Lo que buscáis poder estar aquí abajo. Apretad esa cosa de arriba. Esto. Gerich, ¿te has despertado? Me alegra haber recibido tu puño, maestro Cállate, si hablas morirás Debo decirte esto o moriré como un idiota Es sobre la princesa Emily en el castillo Es una impostora Suplantaron a esa mujer No digas nada La verdadera princesa está oculta en el castillo Ya os cogeré después Tengo que enterrarle Ay, lo matamos Matamos a nuestro discípulo Oye, pero Hachel Tú no perdonas, Hachel Huevo, nada, Hachel Tú no perdonas La de perdona no te la sabe La paz de la tumba es la única paz que te conoces tú, Hachel Hirga Yo esperar aquí, bandidos, poder volver Te quiero, Giganta O Congol No sé cuál sea tu verdadero nombre, pero te quiero Meru, ¿vienes a rescatarme? Claro, Kate Está muy preocupada por ti Ay, no Te voy a sacar de ahí Con esto se abre Qué bueno contar con alguien que sí Coño, que sí le pone coco Más vale Maña que fuerza Claro, más vale maña que fuerza Gracias Gracias ¿Conoces a esta gente? Son mis amigos Viajamos juntos por varias razones Han venido de tan lejos a un lugar muy peligroso Son maravillosos Gracias Todavía hay gente con valor Tú también fuiste valiente Pero ¿Por qué viniste solo? Yo también tenía muchas cosas que decirle a la banda Quería resolver esto por mi cuenta Además, pensé que podría hablar con Gerig No sé si había cambiado Pero algo había cambiado Probablemente fue la persona que se unió hace medio año a Gerig Y esta persona ha adoptado ahora la forma de la princesa Emily Hay que volver al castillo enseguida Eso después de encontrar el espíritu del dragón Por supuesto, ¿no? Primero mi dragón, bro Todas las cosas robadas deberían estar por aquí Tiraban todos los objetos robados aquí Bien, separemos y busquémoslo Es muy obvio hasta aquí Ya lo tengo Eso fue rápido Al menos Wow Parece Que se alegra de volver a verte Coger espíritu dragón de ojos rojos Ahora volvamos a Fletch A ver a la princesa Lisa Y contarle todo Me tengo que ir caminando, ¿verdad? Haber encontrado cosas Ay, qué lindo Kongol Veo que habéis encontrado a Ling y al espíritu del dragón Kongol es mi personaje favorito de dragón Se queda en mi party, Kongol Tú te quedas en mi party Vamos a hacer Rose, Dart y Kongol O el rey y Kongol Kongol junto con el rey, claro No, Kongol va a ser mi party, bro Kongol se ganó a partir de ahora Kongol contra el mundo Ojalá y no me lo saquen de la party Aunque conociendo a Kongol Yo conozco a Kongol Kongol es capaz de un En el disco 3 morirse por mí ¿No viste lo que acaba de hacer? Kongol es capaz de morirse por mí en el disco 3 Relajado Aquí hay un peligro Y Kongol va a ser el primero que va a la vida por la party No lo dudes Yo no tengo dudas de que Kongol va a ser el primero en da la vida por la party Cuando las cosas se pongan difíciles No lo tengo dudas Y ya mira lo que acaba de hacer Nos salvó como una huevona Como un héroe loco Mis respetos Kongol, de verdad Mis respetos Que no sé como tú cuando sea grande Kongol Ataque Tiene mil y pico de vida el Kongol Es el que más vida tiene de todos nosotros Vamos Kongol No ¿Tú has visto lo que pega Kongol? ¿Tú has visto lo que pega Kongol? Bueno, no me sorprende A ver A ver No me sorprende nada Le puse más ataque a Kongol Le puse más ataque a Kongol Kongol está tan fuerte que necesita más ataque Amo a Kongol Amo a Kongol Es mi héroe No me sorprende nada No me sorprende nada No me sorprende nada A ver A ver A ver Ataque A ver 60 Pero el poder de Kongol no tiene comparación ¡Kongol! ¡Destruye! 115 A mí sí me parece bastante 198 28 Salimos ahora Bueno No va a entrar, espérate un segundo, ahora en serie hay que regresarnos por todo esto Lógico ¿Y qué había por acá? Nada ¿Qué hora es? 11 y media de la mañana, ahí vamos Allí vamos 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 ¡Suscríbete al canal! 505 Muerto 47 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, no! Tiene esa vaina, escapa Yo no voy a perder mi tiempo aquí Oh, me hizo perder mi tiempo aquí Me hizo perder mi tiempo aquí Me hace perder mi tiempo aquí Me están haciendo perder mi tiempo aquí Increíble Me hizo perder mi tiempo aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a acelerar este combate gente Vamos a Rapidito para seguir avanzando 37 y ok Un coño me dieron Bueno Ya vamos a regresar a la ciudad Vamos a regresar a la ciudad Claro hay que salir de aquí Definitivamente hay que salir de aquí Estoy impresionado No solo has atravesado el valle Si nos queda sometido a la banda Bueno Y que hay allá arriba Tú también te vas a impresionar La banda Gerig sin su líder Es como si no existiera Ahora el interior quedará en calma Ah bueno agradece a tu padrote Agradezcan a su padrote Agradezcan a su padrote Fallé Ya decía yo que qué raro Que no salió el Fallé Pegué uno Ok Tierra firma Ay dios Cuántas veces ya hemos pasado por aquí Eh Llegaremos a Donna pronto Ve rápido por ella guapo Kate está preocupada Dart No sé cómo darte las gracias Pero tengo que decírtelo Gracias Ahora Donna está a salvo Es solo el principio El alcalde debe estar pasando A la acción en respuesta a tu valor Por fin Por fin El alcalde pasa a la acción Gracias por guiarnos Meru ¿De qué estás hablando? Esto no ha acabado ¿Qué? El viaje de Dart no será fácil Lo que haces no es normal Aparecen monstruos como Viraje, dragón, gigantos Creía que solo existían En los cuentos de hadas No puedo explicarlo Pero creo que hay muchas cosas En las que puedo ayudar ¿Por qué no vamos a flex ahora? No podemos Eternizarnos así Eternizarnos, perdón No podemos eternizarnos así, ¿no? Esto seguirá siendo como un circo ambulante Muy bien Ya voy Saluda a Kate Por favor, ven a mi boda Quiero celebrar la mañana Si es posible Bombayash ¿Qué plot twist? Ahora se casa Se casa mañana ¿Qué plot twist? Bueno ¿Hacia dónde es que tenía que ir? ¿Hacia aquí o hacia allá? ¿Hacia dónde es que tenía que ir? Sí Hacia el pueblito de la... De arriba Adona ¿Y qué ha pasado aquí? Ah, son los invitados de Lynn Ya veo Justo a tiempo Están en plena ceremonia Ah, se van a casar Bueno, voy a aprovechar Que ellos se casan Para yo ir al baño XD Feliz matrimonio Me interesa tanto Que voy rapidito al baño ¿Hacia dónde voy al baño? ¿Hacia dónde voy al baño, pues? Prova uno Dale pizza Pizza time ¿Hacia dónde voy a ir? ¿Hacia dónde voy al baño? ¿Hacia dónde voy a ir? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Increíble este juego, la verdad me parece muy... Cantando demasiado. El juego me parece muy fabuloso. Oh, la música, la música, la música, la música. Cantos, me parece muy fabuloso. ¿Qué personaje favorito de Gigantos? Comenten en YouTube, abajo, cuál sería su personaje favorito. Para mí Gigantos, de verdad, un grande entre los grandes. Después de eso quedó Gigantizado más de lo que ya estaba. Así que bueno, hemos vuelto. Es hora de que salga la pareja. Nos vamos a nuestra Pixobrake, gente. Mirad, está tirando el ramo. Verga. Yuppie, seré la siguiente novia. Se quería casar demasiado. Es darte, ¿te alegras por mí? ¿Qué significa eso? ¡Ay! Se puso Chelochita. Coge el ramo de Kate. Coge el ramo de Kate. Coge la calma. No creo que pueda agradecérselo. Solo hemos ido a recuperar algo importante. Han sido los esfuerzos del pueblo que han devuelto la normalidad al pueblo. No. Ustedes nos dieron algo de valor para hacerlo. Nos preguntamos si querrían vivir aquí ahora que ha vuelto la paz. Gracias. Pero tenemos que ocuparnos de un asunto. Comprendo, es una pena, pero debes cumplir nuestro deber. No sé de qué asunto tienes que ocuparse. Pero seguro que pueden lograr todo lo que quieran. Buena suerte. Ay, gracias. Te aprecia eso. Yo rezaré junto con el bebé. Que espero. Buena suerte. Bueno. ¿Quién iba a pensar que la paz volvería a la ciudad en unos días que Link podría casarse? Bueno. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno. Duma. Duma. Ahora tengo que volver a la casita de aquí arriba. Bueno. ¿Qué? No. No. ¡Suscríbete! 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 Me parece que tengo que volver ahora al otro pueblo Ha sido una obra fabulosa Bueno, ahora devuelta al pueblo Eliminado Eliminado ¡No! 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 ¡En no! ¡No! por fin hice un combo el primer combo que hago y ¡Gracias! 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 Bueno, no se diga más, ¡ay coño, me equivoqué del lugar! ¡Ah, no! ¡Gracias! 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 no me pega bastante lancero bueno volvamos oh oh enemigo oye este enemigo es nuevo es tu nea vaipiado al castillo ese sonido no puede ser me parece que la ceremonia de la puesta de largo de la princesa emily ya ha empezado acabamos de saber que la princesa emily es una impostora eso no significa que la daga de la luna ya haya sido pasada vamos bueno en primera vamos al bar vamos al bar donde está la otra chica que me cambiaba de los stardust y yo ¡Muy bien! Parte 23 Vamos hacia Hacia al castillo Mira el gordo Mala gente Vienen sin permiso Era broma Los perdono porque hoy es un día muy feliz ¿Cuándo ha empezado? Hace un momento Pero solo por preguntar No vas a tener invitación Está tan lleno que no cabe ni un alfiler Mira De repente Se le ha pegado un montón de gente Hay muchas caras nuevas Nunca que he visto Ven Una mala actitud No pueden llamarse caballeros Pero nadie puede decir nada Gente perdón Tengo un ataque de alergia a necio Loco Eh Bueno No le cuenten a nadie Los dejaré pasar Disculpenme Tengo un ataque de alergia Gente perdónenme Bueno Continuemos Ah es para acá Caballero bandido ¿Quién diablos eres? Están ocupados con una ceremonia muy importante Y ni se te ocurra molestar Caballero bandido No son caballeros decentes ¿No ves nuestra armadura? Somos los auténticos caballeros de Tiberoa ¿Está la princesa Emily ahí dentro? No No puedes entrar No es lugar para plebeyos como tú Es el cumpleaños De nuestra princesa De verdad crees que puedes salirte con la tuya después de una escena así Hoy es un día especial Vas Vas a enfrentarte a todo Tiberia Creo que el farol no funciona ¿Puedes darle un mensaje a la princesa Lisa? No está aquí Y es el cumpleaños de su hermana Supongo que estará encerrada en su habitación Volveré y pasaré por aquí Vamos a ver! Vas a entrar en su habitación Vamos a ver o de sufr cowes No está aquí No más Vas a entrar en su habitación Bueno continuamos Yo sinceramente disfrutando de este juego Si me lo preguntan Disfrutando del juego Tengo que curarme Porque sin vida tampoco se puede No está la posada Permiso Me quedo Necesito comprar objetos también ¿Dónde está la tienda de objetos? Ya 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 mismo por favor Esta Es esta Vender objetos Ok ¿Qué haces aquí? Da sutil aroma Vende, vende Vende, vende Vende Más Mira Brisa curativa Vende Objeto No Estoy super abastecido Loco Luz transparente Lluvia negra Bueno Siento que voy bien Vamos a guardar Eh... ¿Para dónde? Para arriba, ¿no? Acá para el lado Vamos a la habitación de la señorita esta ¿Quién eres? Matadlos ¿Quién eres? Ah, me tengo que infiltrar Verga, maten los dice ¿Me quitaron vida? No No me mataron ¿Y cómo hacemos aquí? Si quieres hablar con la princesa Ve a la cámara del sol Seguro que no puedes entrar Ay, me equivoqué ¿Quién eres? ¿Quién eres? Matadlos ¿Quién eres? Matadlos Tenía que subir a por la torre de aquí No la otra Me equivoqué de torre Aquí está la princesa Los estaba esperando a todos Estoy lista, por favor Dime la verdad La princesa Emily Que estará en la ceremonia Es una impostora Una mujer que ayuda a los bandidos La suplantó hace seis meses La estrella de la princesa Lisa Ha mostrado la verdad Gracias a Dios Era imposible que mi hermana estudiase Tan mal carácter ¿Dónde está mi verdadera hermana Emily? Al parecer está confinada En alguna parte de este castillo ¿Confinada? Aquí dentro Fueron las últimas palabras de un moribundo Podemos fiarnos Todo empezó con un paseo a caballo hace seis meses Aprovechándose de la confusión La misteriosa mujer Suplantó a la princesa Emily Y se apoderó de Tiberoa Con la colaboración de los bandidos Es un complot asombroso El gran final debía ser la ceremonia de puesta de largo Cuando la entregarían La daga de la luna Princesa Lisa Hay que encontrar a la princesa Emily Para detener la ceremonia Es posible usar la astrología Para buscar a la princesa Emily Déjame probar Déjame probar Pero eso parece un dragón No, astrología Todas las estrellas se niegan a contar su historia Es la bruma que cubre el cielo de la noche Entonces habrá que registrar hasta el último requisio Dejadme ir con vosotros Así podéis evitar algún problema Bueno Continuemos la historia Entonces seguramente ya está atrapada en la torre opuesta Hey, la princesa Lisa Ya encontráis mejor ¿Puedo entrar? No podemos ¿Y eso por qué? Nos dijeron que nadie Ni siquiera la princesa Lisa Puede pasar hasta que la daga de la luna se transmita Da la casualidad, ¿no? Si quieres hablar con la princesa Emily Ve a la cámara del sol Princesa Lisa ¿Cómo os encontráis? Me siento mucho mejor Tengo que entrar el cuarto de mi hermana Emily ¿Puedo pasar? Está lejos del fondo de la torre Ahí abajo no se oyen los gritos Porque no acabamos de una vez Maldita sea Vamos, si la verdad Emily está en el castillo Debe estar en este cuarto Es horrible Alguien ha saqueado este lugar Eso hace que este cuarto sea más sospechoso aún Puede que encontremos algo que nos ayude a buscar a la princesa Emily Kongol ir fuera Kongol vigilar Kongol es muy grande para el cuarto Me da pena Voy a esperar con Kongol Yo también voy Somos demasiados en este cuarto Separémonos y busquemos Detrás de la cama Al parecer alguien ha saqueado esto Es un desastre total Qué desastre Debería haber alguna pista aquí Es un retrato de la princesa Guau ¿Qué ha sido ese ruido? Aquí no hay nadie Guau ¿Dónde estamos? ¿Qué diablos ha pasado? Al parecer se ha creado un espacio mágico en el cuarto Es muy peculiar Esto es magia Dart, ¿dónde estás? Estamos en el cuadro Hatchel, deben estar hablando de esto No toques el cuadro Parece estar conectado al mundo del otro lado Entendido Ah mira, pero aquí está la princesa Emily Hermana Es demasiado peligroso Es la princesa Emily Está conectado con otra dimensión Es demasiado peligroso saltar Está justo adelante ¿Cómo podemos? Mirad Ya podemos cruzar Lo siento todo más fácil Princesa Hermana Hermana, hermana Por favor, despierta No puedo despertarla Déjame a mí Princesa Despierta 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 de una vez O algo irreversible Le sucederá a Tiberoa Ah Ya, listo Eso es lo que tenía que decir Una amenaza Lo que había Era que amenazarla Lisa ¿Y tú dónde estoy? Llevas seis meses dormida Desde que fuimos a pasear a caballo Hermana Medio año He estado dormida seis meses Desde el paseo a caballo Y la ceremonia de puesta de largo Y la daga de la luna Están a punto de entregársela A otra persona ¿Pueden explicarme eso? Lo de la otra persona Y lo vuestro Creo que he causado Muchas molestias Con mi ausencia Vamos a la cámara del sol Hay que contarle la verdad Al pueblo Ahorita nos dejan atrapados aquí Ah, no Nos dejaron atrapados aquí ¿Quién eres? Eso no es feo tuyo Princesa Emily ¿Qué haces aquí? Gracias por su trabajo Mi ceremonia de puesta de largo Sigue siendo En la cámara del sol ¿Verdad? Sí, Alteza Ah, quedaron flipando Lero, lero Ñaca, ñaca Qué hermosa No hay comparación con la falsa Eh, no hay tiempo para esto Nuestro plan no funciona Hay que huir Uy, es la princesa Emily Llegó a tiempo para la ceremonia Sí Entramos Has acumulado 20 años de experiencia Desde que llegaste a este mundo Has llegado a la edad que mereces La sucesión de la Daga de la Luna Como heredera del trono Tiberoa Nunca olvides las bendiciones del sol La luna y las estrellas Atención ¿Alguna objeción? Tomó este silencio Como la aprobación de la sucesión ¡Alto! Yo tengo una objeción A la sucesión Dios mío Hay dos Emily Mira, le raqueteó Y se fue La Daga de la Luna ¿Qué ocurre aquí? Reisior, esa chica es una farsante Llevo seis meses durmiendo Durante ese tiempo Parece ser que esta persona Ha cometido varios fallos sociales Padre, esa mujer Iba a hacerse con Tiberoa Montando una conspiración Con la banda Gerich Dios mío Ah, veo que lo han descubierto todo No creen que es un poco tarde Tengo esto en mi mano Mira a tu alrededor Creen que estoy acorralada, eh ¿Quién eres? Supongo que no puedo correr Con este vestido tan tieso Pero un placer dejar que muestre Mi verdadero yo ¿Quién será? ¿Quién será? Ni idea Lenus Sorprendido Este es el verdadero ser de Lenus Princesa Emily Por favor Sal de la sala con el rey Y la princesa Lisa La banda Gerich ha caído Danos la Daga de la Luna Tu única oportunidad Tu única oportunidad es rendirte Una chica enamorada No sabe lo que significa rendirse He conseguido esto para mi amor No le entregaré tan fácilmente Lo siento Pero ya no tienes tiempo Para estar enamorada Vas a morir aquí mismo Interesante ¿Por qué no pruebas? ¿Qué diablos tienen en la espalda? Le pegué todo el combo 97 Siento un 111 Está bien No me pegas tan duro Vamos Kongolf Destruye 171 Está bien Kongolf Muy bien Diría yo Dios Pego duro Pego duro Pa' que te voy a mentir Pego duro Vamos a subirnos la despe... Sin aliento Viento de fuego 100% Vamos a destruirlo Tú también Dar Conviértete en dragón Cró ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Suscríbete! 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 No, no es un grande Kongol ¡Suscríbete! 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 Cough Oye, está atacando un poco EBS, ¿no? Oye, está atacando un poco EBS, ¿no? No, mira lo que me pegó, menos mal que ya yo compré mis pociones Y mis vainas que iban a necesitar para este combate Porque si no, no lo hago Si no vas a la tienda y compras tus cositas, tus pociones Ya tú vas a ver, yo ahorita tengo un ítem que es como una poción en área Y aquí la poción, tú sabes lo buena que es la poción Te equivoques, aquí la poción no es que hay una poción Pero no puedo hacer más que magia ¿Qué magia puedo usar esta explosión? ¿Qué magia o chaval? Tirarles lanzallamas Creigas, creigas. Perdón, estaba muteado. Claro, el giganto es lenteja. Adiós este. Uy. Mierda, el giganto. No me lo vas a creer, pero me jodió haber estado convertido en dragón. Cuando si dragón no puedo usar objetos y... Perfecto. Pero me jodió demasiado estar convertido en dragón, bro. Yeah. Perdí. Creo. Creo que perdí. Me tiró una magia de hielo. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Este está en el glitch que la metieron. Al parecer, bro, te diste cuenta. Parece que sí Vamos a tener fe Vamos a tener fe No No, pero ella va a tirar un ataque en área No te dejes ¡Sobrevivió! ¡No! ¡Nah, huevona de mentira! Brisa curativa No Este ataque pega muchísimo Mira cuánto le pega a Kongol Es primera vez que lo juego Voy por el segundo disco Oye, no me pegó nada de eso Es primera vez que juego este juego Voy por el segundo disco Me parece Increíble, bro Me parece increíble el juego ¿Tú ya lo habías jugado? Él es el de primer root Sí, este es el segundo disco Lo empecé hoy a las... ¿Qué a las...? No sé cuándo lo empecé Lo empecé ya hace 3 horas 4 horas 5 horas Y me morí Me morí 3 veces Contra un boss Es la primera vez Que pierdo en toda la run Desde el disco 1 Eh... Bueno ¿Qué puedo hacer? Cosita No, verdad Es que rabia con los juegos de antes Bueno, ahorita yo iba a entrar a un mapa Y como que se glitchó el juego No sé Y yo, mira Oye, que remontada acabo de hacer Tú viste que tú que acabas de escribir Te la metieron Yo tampoco pensé que la contaba Tampoco puedo celebrar Ya me están tirando unas magias locas ¿Qué es esta magia? Bueno, no me quitó tanto Pero tremenda remontada La que acabo de hacer, ¿no? Ya la brisa la había tirado ¿Verdad? Vamos a tirar otra ¿Por qué? Después de la violada Que casi nos dan Vamos a curarnos Completos Ah, estamos full vida No, yo no Primera vez que estoy jugando este juego Y me parece Ay, fallé el último golpe Mira, 223 Pero mira Fallé fue el último golpe Ahí sí fallé 2 Yo compré unas magias ¿Será que le tiro magia? Yo compré unas magias Vamos a tirarle magia Veja, él me está tirando magia 600 El lancero pega demasiado Mira, le hice el combo Le hice el combo 250 Por fin le hago el combo Van dos combos que pego con el lancero Que es que son muchos ataques Y los últimos son rapiditos La vaina confunde ¿Qué hago con este? Dejo que se me muera Porque me sale más barato Revivirlo que curarlo De Xcat este juego Tiene un bug Lo malo es que no sé cuál Y solo lo arreglaron Los de Sony el año pasado Ah, no No me digas eso Yo lo estoy pasando bien Pero un bug Que no puedes pasar el juego O qué onda Un bug importante Y hasta que sí Llegaste tú entonces Llegué hasta disco 4 Y la memoria se brique Nada, qué tristeza bro Bueno Yo voy por el segundo disco Bueno Técnicamente vamos a ir por el tercero Porque este directo que estás viendo Vamos a darle hasta el final del disco 2 Entonces ya técnicamente Vamos a pasar para el tercero pronto Me están cantando el juego bro Yo me perdí este juego cuando era pequeño Es una joya Está hermoso Es disfrutable A esta edad Me lo estoy disfrutando mucho Mira me van a afunar Que disfrutar Me van a afunar Para que siga disfrutando Amo a cóngol El cóngol es el amarillo Es mi personaje favorito Bro ¿Cuál es tu personaje favorito? Yo de... Man El cóngol es mi héroe No, de verdad El juego Cada personaje De verdad Te lo juro Son más de 20 años ya Tienen mucha personalidad Los personajes No cualquier juego Hace eso De verdad Que todos tienen su personalidad Dígame la niñita insoportable Llorona La cocinera La Shanna Esa bueno Está bien Pero ajá Tiene sus momentos Tiene sus momentos En estos días Bueno en estos días Esta mañana Mejor dicho Cuando estaba jugando Ya han pasado tantas horas jugando Que dije en estos días Y es el mismo Es la misma room Increíble Al principio de la room Hubo una escena Que Que yo le hice bullying A Shanna Le dijeron a Shanna Que estaba guapa Y yo le dije Guapa Y se picó La Shanna Ay ridículo Como que no soy linda Yo soy la más bella Una vaina así Bueno no dijo eso Pero es lo que hubiese dicho Si fuese latina Dijo un diálogo Más japonés Más japonés A ver A ver Acá me estoy complicando Brother Voy a tener que atacar Y con Kongol Voy a tener que defender Fallé un ataque Con Kongol ¿Cuánto se cura Kongol? 129 Está bien Mira Mira metí otro Kongol Creo que una vez Lo probé Pero Lo vamos a jugar Mañana lo juego Mañana lo juego Escríbelo Hoy Este es el juego de hoy Mañana juego Xenogame Te lo juro Si lo jugué Una vez Lo probé Y yo No lo terminé Solo lo probé Jugué como que una hora Y Que si quieres Que lo traigan En español Si, si Los juegos Los estoy trayendo En español Cuenta con ellos Los juegos Casi todos Los estoy trayendo En español Había muchos Que los traían En inglés Pero Bueno Ya tú sabes Hay que traerlos En español Igual Esos juegos No tienen voz ¿Verdad? No tienen Actuación De voz Todo lo tengo Que leer yo Como en este Me sirve Más en español Ojo Aunque la traducción De este juego Es muy mala Bueno ¿Y este juego Cuántos Si son Son dos No No sé Ay Kongol Mira lo que Le van a pegar 700 Ay Kongol Pero le están Dando puro A Kongol Mira Me tiró Counter Ah pero Se lo bloqueé Toma Carajo Ah bueno Le devolví El counter Y le quebré Vamos Lancero Tú puedes Mierda Si 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 Me falló El último Ah Chala Son dos Discos Son dos Discos Yo me acuerdo Yo me acuerdo Yo lo que Yo lo probé O sea Yo no lo jugué Pero lo probé Y jugué Como dos horas Más o menos Y bueno No lo recuerdo Pero me acuerdo Que si Valía la pena Jugarlo Te lo aseguro Que valía la pena Eh Yo debería estar Convirtiéndome en dragón Esas son las pequeñas Diferencias Que Debería estar Convirtiéndome en dragón ¡Suscríbete! 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 Esta pelea ha estado medio difícil. ¡Falley! ¡Suscríbete! Y aparte del Zenoguear, que otro juego me recomienda. Retro, por supuesto. Que no pase de Play 1, o de 64, o de Dreamcast. Le voy a tirar lanzallamas a ver cuánto le pega el lanzallamas. Dragon Ballot son dos discos y está en SPAR. Uff, qué buena recomendación. Mira, le gané. Qué buena recomendación, Dragon Ballot, sí sé cuál es. Sí sé cuál es, qué buena recomendación. Ese sí, no lo terminé tampoco, pero sí lo jugué. Y era... Es el de los dragones, bro. Está muy bueno. Sí, está muy bueno. Bueno, entre Zenoguear y Dragon Ballot. Milo, ese juego Dragon Ballot primero. No está mal, supongo. Danos la daga de la luna. No pierdas tiempo con este ridículo combate. Gerich ya ha muerto. Gerich, ese hombre nunca me ha importado. Ya les he dicho. La daga de la luna es para mi amor. Reconoce tu derrota. No hay escapatoria. No hay escapatoria. Eh, eh, tú, el de ahí, ¿qué? ¿Qué te parece eso? Pues vaya. Míralo tú mismo. ¿Verdad que no hay escapatoria? Y se fue volando. Y se marchó. Y se... No, no. Oh no. Es un alado. La especie que dominó el mundo antiguo. Es una superviviente. Gente de magia que surca el cielo con alas. Ha venido para recuperarlo de los humanos. Qué complicado. Tú eres el rey de Sergio, Albert. ¿Por qué te has arriesgado tanto? Puede que sea por egoísmo. Pero quisiera saldar la deuda de mi amigo con mis propias manos. Ay, qué buena la música. Buscamos a un hombre que ha manipulado la guerra contra Sergio desde la sombra. Ese hombre mató a mi amigo. Al mismo tiempo robó la joya de la luna que perteneció a Sergio. Tenemos motivos distintos, pero todos perseguimos a ese hombre. Y aquí estamos. Has dicho la joya de la luna. Es un legado de los alados, ¿no? ¿Puedes contarnos algo de la daga de la luna, majestad? Pero a esta gente le roban todos los artefactos. Fue tras la campaña del dragón. Los humanos derrotaron a los alados y construyeron cerdios. Piberoa y Milesesau. Dicen que los pocos alados que sobrevivieron regalaron un objeto de la luna como muestra de paz a los tres países. Eso es todo lo que sé de la leyenda. En mi país tenemos la misma leyenda. Lo peligroso es que los humanos no sabemos para qué es el objeto de la luna. Quiere decir que los alados saben todo y han montado toda esta conspiración. Padre, hay que recuperar la daga de la luna. Antes de que las estrellas de Tiberoa se pierdan tras las sombras. Al parecer, la chica de los alados escapó a la bahía de Ilicia. Es hora de que venga el Comodoro Puller. Enviaré el acorazado más potente que tiene Tiberoa, el Reino Furia. Perdón, el Reino Furia. Que el Comodoro Puller la persiga. Claro, son bienvenidos en el barco. Te lo agradezco, Majestad. Es la primera vez que veo a un alado y parecen estar fuera de nuestro poder. Así que puede que los necesitemos. Por favor, cuida mucho. Ok. Y ya se acaba la escena. No, me encanta este juego. Me encanta, me encanta, me encanta. Me encanta este juego, bro. Es lo máximo. Veamos que sigue por acá. Pues a navegar. Tenemos que ir al... Al... Al muelle, ¿no? En esta ciudad había un muelle, ¿se acuerdan? En esta ciudad había un muelle. Muévete, Gordi Flon. Te detesto. Recuerda que te sigo detestando. Eh, no. ¿Dónde está el barco? Ah, no. Está en la ciudad de las flores. Está en la ciudad de las flores. ¿Te acuerdan? Creo. No. ¿Sí? La ciudad de las flores, ¿verdad? La ciudad de las flores. Bueno, gente. La ciudad de las flores. Perdemos el juego, que esa batalla estuvo intensa. La ciudad de las flores. ¿Cómo se ha quedado? ¿Cómo se ha quedado? ¿Cómo se ha quedado? Ya llevamos 40 horas de gameplay, gente. Y yo feliz Que vengan 40 más si quieren El Chrono Cross también Ay sí, lo jugaremos también Es que la serie retro esta no va a parar No, pero este juego de verdad Está que me encanta Me encanta demasiado Lástima que me lo perdí Bueno, no me lo perdí Aquí estoy jugando y de verdad lo estoy disfrutando Yo por suerte A ver, era la ciudad de las flores ¿Hacia dónde estaba? Hacia la derecha, creo Cierto, ¿verdad? Sí Lo que pega el combo Uy, fallé Bien, eliminado Let's shoot us Y Bueno, seguimos Wow, esto va para muchas horas chicos Entrar Estamos en la ciudad de las flores Hacia la izquierda está el puente O sea, el puente no, el muelle ¿DXCAD conoces el formato CHD? No, ¿qué es el formato CHD? Cuéntame Ni idea, ¿qué es eso? Mira, ahora sí está el barco Pero debería comprar pociones Es un barco Kongol estar emocionado Esto más grande que yo Con que este es el Reina Furia Tú debes ser Darth Sí, lo soy ¿Y tú? Me llamo Kyla Soy miembro de la tripulación del Reina Furia Voy a por el Comodoro Comodoro Puehler, Darth y sus amigos han llegado ¿Qué es Kyla? Silencio Vuelve a la cocina Un hombre de mar debe tener un gran corazón A veces escuchas las olas y lanzas tus sueños al mar Es el amor del hombre Comodoro ¿Darth y sus amigos han llegado? ¿Recibiste la orden del rey? No, señor Ah, son los jóvenes valientes que ahuyentaron a los bandidos Merecen ser huésped de mi barco El Reina Furia Gracias, pero no queremos que nos trate como huéspedes Tenemos el mismo objetivo Encontrar a Leno Eso me gusta ¿Listos para zarpar, señor? Ya veo, solo falta que suban a bordo En cuanto estén listos, haremos a la mar Si no, te esperas Vamos a comprar potis Aquí donde es la tienda de objetos Una imagen de un juego de PS1 Sea ISO MDF-5E El CHD reduce el peso Ah, ok, ya No, no sabía No sabía ¿Y qué ganas con eso? ¿Guardar juegos? ¿Más cantidad de juegos? ¿Guardar juegos? O sea, si tienes un dispositivo con poca memoria Guardas más juegos Si los guardas en ese formato Y así No, la verdad no sabía la diferencia Sí los he visto Pero no sabía la diferencia De alguno de esos formatos ¿Dónde está la tienda? Esta es tienda de armas No compras Y esta es tienda de objetos Ay, ¿viste esto? ¿Tú has visto esto? En esta ciudad no hay las pociones que a mí me gustan Y yo necesito definitivamente las pociones que a mí me gustan Yo voy por las pociones que a mí me gustan No sé nada, me disculpan Claro, me imagino Te ahorras un montón de espacio Claro Me disculpan que voy a acelerar esto, bro Pues para no hacer el directo más largo de lo que ya es Se me olvidó comprar las pociones en el pueblo Que era Pensé que iba a poder comprar las pociones aquí Y esto es un pueblo de mierda Ah, fallé Pero le pegué 300 ¿Viste cómo le estoy dando los combos ahora? Criminal Ay Vámonos 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 Disculpenme Ay, coño Atacó Menos eso Ataca Es ultra necesaria esas pociones, bro Disculpenme Pero la razón por la que le gané al boss fue porque tenía esas pociones No dejo que me hagan counter Mira, guaypeado Escapa Escapa Sí, no Necesito mi spot Disculpenme ¿Es aquí? No, es aquí Es aquí Hacen falta las pociones, bro Están muy rotas Tampoco es aquí, por cierto Es aquí Tampoco es aquí Es aquí arriba Tienda objetos Claro La brisa curativa Vamos Primero vamos a vender objetos Vamos a vender Todo esto Tú fueras Si me envenenan Que se muera Y esto Bloquea el movimiento del enemigo Durante Eso está bueno Durante tres turnos Destruye enemigos menores Véndase Aguja venenosa Envenena enemigos menores No, porque no me van a servir con los bosses Opción encanto Reduce riesgo de encuentro No, porque yo me los mato a todos Lluvia negra Ataque para todos Bueno, ok Luz transparente Ok Purificar Una cura Y me quedan 14 espacios Entonces Vamos a comprar La brisa Vamos a llevar No nos joda 10 brisas O si puedo 15 brisas Y de Y de plegaria 10 Y ya estamos Así si estamos ¿Me entiendes? Si Venga El que quiera Aumenta el poder de ataque Aumenta el poder de ataque No La cagué Espada Bastarda Con ataques mágicos Se acumulan puntos de E Con daños físicos Se acumulan puntos de E Ok Y cóngor Amuleto dios Que es el amuleto dios Ah Le subí El daño A congol Mucho Claro Bueno Vámonos ahora De vuelta Sorry Ay Para allá no es No nos curamos O nos vale Verre curar Eliminado Mira Otro De la parte Subió el nivel No lo eliminó Huyó No jodas Eliminado Vamos 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 Buena Congol No Congol Tú eres mi ídolo Te quiero Ok Vamos a descansar Me quedo A dormir Tú quieres saber lo gracioso Que yo me fui para atrás A la ciudad Y seguro que yo me monto En el barco Y Y a la ciudad que llego Hay donde comprar las pociones Eso es tan clásico Que ahora que lo pienso Soy un tonto Pero bueno Ya estamos aquí de vuelta Sorry Estábamos esperando ¿Estás listo para zarpar? Sí Bien Vamos a zarpar Bueno Nos encontramos algo en alta mar Por lo que veo El Kraken El dragón del agua Mira Qué bonita esa escena Mira los pajaritos Bueno El pajarito La gaviota Para decirlo con propiedad Ahora sí Los pajaritos Y ahí está Chana 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 colita de rana Han pasado muchas cosas Me metieron en la cárcel Y Darth vino a rescatarme Estuvimos con Lavitz Y ahora estamos aquí Persiguiendo a Lloyd Sí Que han pasado muchas cosas Chana Hay tantas cosas Que no comprendo La luna que nunca se pone La voz del viraje Ojalá pudiese volar Como vosotros Pero esto No me lleva a ninguna parte Dart Se reiría de mí Dart ¿Dónde se habrá ido? Ah mira Soy Chana Soy Chana Nada Huevo Nada Nunca usaba Chana Desde Bueno Pero ellos subieron nivel Creo Ya no está el 19 Y tiene 1000 de vida Ah Respect Chana Está concentrado en limpiar No debería molestarle Hay que bonito el barco por dentro Mira Seguro que para acá arriba es Hazel Mira ahí está Hazel Está contemplando No voy a molestarle Bueno No lo molestamos Está aquí Dart Mira aquí está Dart Hola Dart Venga a joder Dart Cuando los humanos salen al mar Piensan muchas cosas Amistad Amor La vida Y el romanticismo Probablemente el corazón de Dart Está vagando por el mar Qué cara de miedo Debe estar pensando En el monstruo negro Ah Chana ¿Ocurre algo? Yo también he estado pensando En el pasado Y en el futuro Y en ti Y en mí ¿En ti Y en mí? Con el tiempo El viaje acabará Sí Con el tiempo Pero ¿Dónde estaremos nosotros? Quiero estar junto a ti Dart Pero nadie conoce el futuro Ay no Qué dramática El amor Y la vela Se parecen Y no nadas contra la corriente Y disfrutas Puedes superarlo Pensar a solas A veces es bueno Pero a veces Cuando escuchas a los demás Se te abre el camino El monstruo negro Digo sin saber nada de él Puede que Roe sepa algo de él Arriba La tiné Estás aquí Rose Estás aquí ¿En qué puedo ayudarte? Es sobre el monstruo negro He pensado que tú Podrías saber algo Rose Es verdad Por desgracia No tengo nada que contarte Oh ¿Qué vas a hacer Cuando cojas al monstruo negro? ¿Qué vas a hacer Con él? Matarle para vengar A tus padres Eso te dejará satisfecho La venganza no genera nada Es lo que aprendí Del hábit Para serte sincero No sé qué voy a hacer O ni siquiera Qué quiero hacer Cuando vea al monstruo negro Solo quiero saber Qué es Ya veo Bueno Puedo decirte una cosa ¿Sabes cuál es la fuente Del poder de los dragones? La guerra No está en la naturaleza humana Los humanos luchan Al entrar en la locura Es lo mismo con la venganza Esto es una herramienta Para amplificar la locura Y es la locura Y esa locura Es la fuente del poder De los dragones Del caballero del dragón No lo sabía Algún día ocurrirá algo Y si no eres capaz De controlar tu locura No sé si podrás superarlo Dado el tamaño De tu espíritu Lo siento Es una tontería No importa Cuando acabe con Lloyd Proseguiré mi viaje En búsqueda del monstruo negro Cuando le vea Tendré mi propia respuesta Lo mío no es un viaje Voy a dar un paseo Para variar Ahora me toca Controlar a Rose Entonces Así es Entonces No Lo transmitter Lo⁈ hay gente tengo un ataque de alergia mil disculpas yo sé que ustedes lo comprenden así con sinusitis y con rinitis mil disculpas pero hacemos lo que se puede después y medio un ataque alergia horrible pero ahí seguimos vamos a seguir terminando nuestro disco 2 con alergia sin alergia vamos a hablar con darts a ver qué dice darts a darts se le dan bien las chicas está preparado para ser un hombre de mar no necesito a darts y entonces tampoco te necesito a ti me pregunto si seguirá pensando en eso h estás pensando en algo a rose quieres hablar de tu amor yo solo pasaba por aquí de casualidad puedo preguntarte algo claro tú porque estás con nosotros dicen que al principio fue por el espíritu del dragón de dar pero me parece que eso no es todo supongo puede que este viaje sea un pequeño un pequeño descanso para mí descanso bueno cada uno tiene objetivos distintos en el viaje pero tú pareces como si te precipitará a la muerte como si algo dirigiera a tu vida no es asunto tuyo todos los personajes tienen mucha personalidad todos me encanta quizás me he metido demasiado ahora me toca controlarlo a él no puedo juzgar a los demás no no me trae a controlarlo a él pueblo de hatchel hace 25 años no me trae a los pasos de ataque son lentos de a pasos más precisos y rápidas mi padre tonta durante el adiestramiento no me llames padre llámame maestro lo siento maestro pendejas pendejas claire tu hija mía eres la única heredera de nuestra ancestral escuela roja de artes marciales ¡Ya! ¡Aquí! Claire, no puedes dirigir a la escuela roja Con un nivel tan patético Papi, pero bájale dos ¡Ya! Mira La has implantado Un instinto asesino A tu puño, ¿verdad? ¡Ah, Lota! ¿Qué ocurre? ¡La guaypeaste, bro! ¿Qué ocurre? ¡La guaypeaste! ¡Fuera de mi vista! ¡Lota! ¡Fuera de mi vista! ¿La guaypeó? ¡Fuera de mi vista! ¡Fuera de mi vista! He gritado por rabia, solo intentaba huir del dolor Que debemos superar juntos, como maestro y como padre Han pasado 20 años desde que dejé el pueblo en busca de Claire Pero solo he encontrado mi propia inmadurez A medida que pasa el tiempo, me olvido de mis objetivos Pero Dart y los demás me han dado uno nuevo Creo que lo que hago ahora es un viaje para respaldar la pasión del joven Dart y sus amigos Uy, 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 me he puesto muy cursi Bueno, iré a burlarme de Kongol Espero que esté desmayado con el mareo ¡Ay no, mira! ¡Ay no, qué repito! Aquí todos tienen su personaje, este es un viejo mamón Tu tío el mamón No, se vaya a burlar de Kongol No, Kongol, pobrecito Kongol No te metas con Kongol, por favor Kongol es mi héroe ¡Ay, qué malvado! Vamos a echarle vaina a Kongol Ah, parece una buena tubería para golpear Oh, tengo que contenerme Tengo que estar a Kongol Ah, Hatchel Oye, ¿qué tal un combate de verduras julianas conmigo? Juegas A jugar, vas a dar mi experiencia Quieres jugar conmigo El concurso de verduras julianas es mi pasión Es mi vida Es mi trabajo Por favor, espera a que me prepare Ah Listo Ah, no, mira Ah, julianas Claro Tengo que picarlas en julianas ¡Qué risa! ¿Y cuántas tengo que sacar? Es un concurso de julianas ¿Estás visto? ¡Ah, qué risa! Se acabó el tiempo ¡Ajá! He ganado Oye, ¿quieres jugar otra vez? Ver el mejor resultado Todavía no hay récord Descripción del juego Estas son las reglas La persona que corte más de duro El número de verduras es el mismo Ok Ya veo, lo comprendo Cuando quieras jugar, llámame No es nada Pero esto es algo para ti ¿Un guild? Bueno, vamos allá Fastidio a Kongol Kongol está Creo que en los camarotes Rollo, 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 rollo No, este no es Kongol Kongol Kongol, ¿dónde está? Ah, vamos a hacer bullying Kaila, trae recambio A la orden, señor Uy, lo siento, Axel He puesto los recambios Muy bien, gracias Eh, anciano, lo siento Pero el trabajo de la sala de máquinas Demasiado duro Pero me siento como tú Ok, me dijeron anciano ¿Dónde está Kongol? Afuera Vomitando Aquí estás, Kongol Ja, 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 ja Vamos a hablar con ella Antes de hablar con Kongol ¿Te diviertes? ¿Tú crees? Me está saliendo una sonrisa Quizás tengas razón No sé en qué piensas Pero ser joven es algo bueno Aquí estás, Kongol ¿Qué haces solo? Kongol siempre solo Ahora no Amigos Seguir sin saber Kongol estar aquí Para ver si tú ser líder En vez de emperador Doel Doel era el objetivo De tu viaje, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no hablas con Albert? Puede que sepa algo Sobre el pasado de Doel Rey humano Sobre el pasado de Doel 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ay, estaba muteado. No escucharon a Kongol, perdón. Perdón. ¿Qué rollo? ¿Alguien quiere ir por ahí conmigo? Ay, perdón. Estaba muteado. No escucharon a Kongol. Kongol es mi personaje favorito. Love Kongol. Perdónenme. Gracias por esas gracias a esas chicas. Yo puedo seguir este camino. Ahora voy a relacionarme con mis amigos. Ay, no hable de Kongol. Kongol, perdóname. Te quiero, Kongol. Porque nadie me dijo que estaba muteado. Ay, Kongol. Te quiero, Kongol. Kongol vino a preguntar que son amigos. Es que perdónenme, chicos. Como tenía el ataque de alergia, me había muteado. Perdónenme. Ay, Kongol. Te quiero. Divirtiendo como siempre, ¿no? Me lanzó una almohada. Te pillé. Qué éxito. Qué bienvenida tan horrible. Eh, Al. Eres demasiado cero. Tienes que ser más guay como Dart. ¿Estás enfadado? No, pero tengo una pregunta. Guau. Una pregunta emocionante. Meru, cuando teniste a nosotros, dijiste. Todavía hay algo en lo que pueda ayudar. Eso es cierto. Eh, déjame ver. No sé por qué. Pero sí que siento eso. Es cierto. Pero no sé qué es. Al parecer, no es una broma. Nuestro viaje es peligroso. No lograremos triunfar si no nos los tomamos. Aguaza. Por tanto, quería asegurarme una vez más. No quiero ver morir a nadie más. Ahora, por favor, discúlpame. Pues vale. El Rey se ha puesto muy serio. Esta es mi gran oportunidad para estar con Dart. No estuvo mal esta parte. Me encantó esta parte. La verdad es que este juego está muy lindo. Lástima que no pude. Que estaba muteado cuando estaba con. Por perdón, chicos. No pasa nada. A Kongol sabe que lo queremos demasiado. He visto a Dart. Yo quiero más a Kongol de lo que todas estas quieren a Dart. Pensando en algo. Ya sé. Jejeje. ¿Quién crees que es? Eres tú, Shanna. Claro que es. Claro. Es Meiru. Ni hablar. Es Rowe. A ver, no seas tonto. Hachel, no pongas esa voz. Lo dudo, pero Kongol. ¡Ay! Vamos a responderle Kongol. Voy a hacer los sextos. Lo dudo, pero Kongol. ¡Ay! ¡Ay, Kongol! ¡Sí, Kongol! ¡Sí! Kongol no hablar con lengua viperina. ¡Ay, me matió! ¡Qué va! Sabía que eras tú, Meru. Vaya, tengo buenas noticias para alguien que parece muy aburrido. ¿Por qué no te vienes con... Bueno, vamos a leer, Celeste. Vamos a ver a Shanna. ¿Eres tú, Shanna? Me partió. Eh, tú. ¿No tienes otra cosa que pensar? Ah, eres tú, Meru. ¿A qué viene ese...? Ah, perdón. Vaya, tengo buenos noticias para alguien que parece muy aburrido. Ni hablar. Es Rowe. A ver. Pues claro. ¿Qué quieres? Tengo algo que contarte. Uy. Decirte. Me gustas, Darth. ¿Qué estás diciendo? Tengo a Shanna. ¿Eh? ¿Eres idiota o qué? Tengo una voz preciosa. Solo puedo ser yo. Meru. Por cierto. ¿Ves? Estos personajes tienen demasiada personalidad. Hatchel, no pongas esa voz. ¿De verdad lo crees? Nunca cambiará a Hatchel. Siempre gastando bromas. No. No soy un viejo. Perdona. Era una broma. ¿De veras? Es imposible confundir esa voz tan bonita. Pues claro. Vaya. Ay, imagínate. La de Hatchel le ofendió. Claro. Es Meru. Wow. ¿Cómo lo has sabido? Solo tú eres capaz de jugar esa jugarreta. Supongo. ¿Por qué no te vienes conmigo a una aventura en este barco? Ya he visto mucho. Estabas pensando en Shanna, ¿verdad? Si te ve andando con una chica tan guapa como yo, se enfada, ¿verdad? Shanna no se enfada por esas cosas. ¿A qué viene esta aventura tan repentina? Pues algo que me preocupa. ¿No crees que Rose es rara? Es rara. Pero no creo que sea tan rara como tú. No me refiero a esa rareza. Creo que hay algo que no nos ha dicho. O que está metida en algo oscuro. O. Y tú, ¿no lo has contado todo, Meru? Yo soy decepción. No hables mal de tus amigos. Todo el mundo tiene algo que ocultar. Perdón. No quería hablar mal de Rose. Pero es que es fría conmigo. Y así. Ay, estoy congestionado. ¿Quieres cambiar de ritmo con una aventura? Ese es mi dart. Eres super guay. Vamos. La expedición de Maru. Va a partir. La expedición de Meru. Bueno. Vamos a la expedición de Meru. Vamos. Vamos. Y ya está Hasta arriba No le gastes una jugarreta No le gustan las bromas No lo haré Rose tiene una personalidad misteriosa Siempre es fría Pero llegada a un punto crítico Nos guía por diversos caminos Ahora estamos vivos Gracias a Rose Estoy de acuerdo Ajá Una animación Gracias a Rose Un barco fantasma Un barco fantasma que se viene a estrellar con nosotros Mira se estrelló con nosotros Y mire se puso al lado Ahora se puso al lado Fíjate ¿Qué diablos es esto? No me lo puedo creer ¿Qué hacéis? Volved a vuestros puestos Y comprobad los daños Llevo un escudo Me parece un barco real De Milly Ceci Es como un barco fantasma Anda Comodoro Malas noticias Ha alcanzado la sala de máquinas Kaila Que lo arreglen rápido A la orden señor No podemos seguir a Lenus así A veces el mar es caprichoso Pero nunca había visto nada igual Esperaremos un poco Ahora no podemos hacer nada ¿Ese barco es? Dart No encuentro a Shanna Por ninguna parte Shanna ¿Dónde estoy? Mira si son fantasmas Y más fantasmas Y más fantasmas Ah no Pero esos me ayudaron Shanna Tengo fantasmas Que me ayudaron ¿Por qué has venido aquí? No lo sé Al despertarme Estaba aquí Esos caballeros Me han protegido Pero ya se han ido Al menos está sana y salva Vamos vamos Que ya estamos aquí Será mejor que nos demos Una vuelta Ni hablar Yo también quiero ir No sé por qué Pero quiero saber más De este barco Ay por favor Iremos con ellos Así no será un problema Está bien Pero si ocurre algo Lo volveremos ¿Cóngol? Ah claro Pero no me llevé A las que querían ir Yo no Lo siento Lo siento Adiós 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 ¡Suscríbete! Dice que debería ir a la tienda de objetos. De hecho sí, voy a dar la tienda de objetos. Fuera de aquí, corre. No puedo escapar. Gracias. Mira, aquí está la tienda. Vieron, aquí hay una tienda, depósito de armas. Compra. Espada antigua para... Para Albert. Y colmillo para este tipo. Ya tengo uno. Y traje de guerra. ¿Qué hace el traje de guerra? Golpe guardia. Evita estado normal por aturdimiento. Evita estado por embrujema. No hay la tienda. ¿Y dónde descanso? Puedo compartir los objetos de armas en la bodega, balas de escalera. Si prefieres descansar, ve a ese camarote ahí. Vamos a descansar. Listo. Descansar y guardar. Vamos a guardar. Sí. Perfecto. Perfecto. Ajá. Que... Que el mal caiga sobre la persona que usa abrir el cofre del tesoro. Bueno. Hay tres números. Ordenar números. No se abre. Nueve. Nueve veces más. Vamos Kongol. Ataca. No. Brutal. Kongol. Eres mi ídolo. Ay, me rebotó. Mira. Mira. Oda. Danza de viento. Oda. Y el último. Puñalada de cerqueta. Mira. Llama final. Nueva magia. Espera que no puedo pasar o qué onda. ¡Gracias! ¡Gracias! Tengo que esperar a que se vaya Claro, tenía que esperar a que se vaya No se abre ¿Y este cofre qué onda? A ver, 50 Ok Aquí está el código 4 5 6 9 ¡Ay Dios! ¡Qué perro! 4, 5, 6, 9 4, 5, 6, 9 Uy, no Echa para atrás No vamos a pelear Bien ahí Nos salvamos No se abre 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 se abrió coger aturdir guardia que es el aturdir guardia es el congol que pasó se volvió a cerrar y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Mira, estoy mejorando cada vez más. Tirar hueso. Gracias por ver el video. 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 Tirar... Brutal... Gua, ¿quién lo diría que iba a terminar con Kongol? ¿Qué plot twist, loco? Tengo a Kongol... ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? I love Kongol... 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 Bien ahí Oye y ese poco de daño Oye y ese poco de daño Ok Albert Casi nos matan Ya que no nos van a matar Ya que no nos van a matar Oh no No Vamos a hacerlo dragón Ok ¡Gracias! 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 Vamos a subirnos la defensa, esta pelea está un poquito complicada. ¡Gracias! 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 Este problema es mi ataque de alergia, pero bueno gente, yo creo que ustedes no lo van a notar demasiado. ¡Gracias! 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 Mira Eliminado Ah, se elimina uno Ay, coño la madre ¿Se puede escapar? Ay, coño la madre Ay, coño la madre No se abre Ay, coño la madre ¿Descansar? Vamos a guardar Oye, esta parte del barco sí que se tardó Se me hizo súper tardada Ay, coño la madre No, no, doble coño la madre No, no, doble coño la madre Tengo que ir regresando por los mismos lugares que ya he pasado antes ¿Qué es lo que me estás diciendo? ¿Qué es lo que me estás diciendo? Cero Uno Uno Ocho Pero uno, ocho, nueve Intenta decir algo Intenta decir algo Lo hemos acorralado Ahora son tres Ahora son tres No, sí, no, doble coño la madre No, sí oDet Dijeron que son resistencia a las mangas. Bien, eso no es nada. Viste, con Golpega 160 fallando. Está fallando. 273. Lo siento. No, congol. No, que buen juego. Destruyelo, destruyelo. Dime que lo destruiste. Lo destruyó, viste. Ah, se liberó el hechizo. Bien ahí. Una brisa curativa. Y ataca. Lo siento, está bien. Vamos, Power. Por cierto. Bien ahí. Ah, fallé el último. Eliminado. Bien ahí. Quiero que te dices. No. 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 ¡Vamos! Bien ahí Yo voy a empezar a usar malas transformaciones en lanceros Al ver yo sé que da la talla Eliminado Tengo que pediros un favor Ven al camarote del capitán Bueno, vamos al camarote del capitán Ah, claro Ya había combatido con tantas que ya no quedan XD Ahora que puedo cruzar antes de que salga ¡Vamos! 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 La protegeremos incluso a costa de nuestras vidas Después de contar 108 años cuando la luna que nunca se pone brille roja un hijo de la luna descenderá a la tierra para llenar el mundo de felicidad. Sin embargo lo que vino fue el hijo de la destrucción. el monstruo negro estamos viendo una tragedia del pasado es horrible porque hizo esto el monstruo negro cuanto más debe matar antes de quedar satisfecho basta lo siento en que estaría pensando y no me digas que rose es el monstruo negro lo siento en que estaría pensando allá allá y rose es el monstruo negro sigamos siento curiosidad a vosotros no tiene sentido ya tiene ataques de oscuridad no amuleto del valor tu monstruo negro como osas venir aquí en busca de la princesa lubina mientras estemos aquí con ella no te la entregaremos no somos el monstruo negro somos como osas usar palabras humanas para engañarnos es imperdonable aunque me cueste la vida no te entregaré a la princesa lubina una pelea de voz esto no vamos a perder tiempo vamos a dragonizarnos vamos a dragonizarnos a a a a a a a a A todos, ataca a todos Oh, no puedo atacar a todos Bueno, ataca a uno Oh, no puedo atacar a todos Vamos a subirnos la defensa Oh, no puedo atacar a todos Que intensa esta pelea No le hemos hecho nada Perfecto Oh, no puedo atacar a todos Que fue eso? Oh, no puedo atacar a todos Oh, no puedo atacar a todos 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 Vamos a 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 atacar a todos Oye, vamos a atacar a todos Mira, 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 vamos a atacar a todos hay pude haberle pegado 5 ay me faltó el último golpe este tipo se muere no no se murió y me revivió a este oh my god oh my god ah yeah oh my god Rizakura tío no me lo durmieron no me lo mataron 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 Mierda Plegarias a dar Y ahora plegarias a Albert Y ahora como en oscura Hay que maravilloso Está difícil esta pelea, me están stuneando de paso. No, 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 no. No, 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 no. Mierda, mira lo que están pegando. Mierda, me lo mató. 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 Tengo que destruir rápido a los enemigos. Mierda, me lo mató. Mierda, me lo mató. Mierda, me lo mató. Mierda, me lo mató. Kongol, elimina al otro este. Ya van dos eliminadas. Albert, elimina a otro más tú también. Eliminado. Y ahora este elimina a este. No lo eliminó. No lo eliminó. Yo creo que aquí hay que meterle al caballero y ya al comandante, bro. Ya está de mamá, se está pegándole a los chiquitos. Me estunearon. Me estunearon. Realmente le al comandante, bro. No estaba muerto, solo estaba de corranda. Vamos, Kongol. Vamos, Kongol. Vamos, Kongol. Perfecto. Perfecto 199 Todavía no se termina de morir Vamos Congol Vamos Congol Bien, le pegué todo el combo 200 no... Mira, eso era todo Ahora tenemos que ver como wipeo a todos estos desgraciados rápido Puta madre Vamos Congol No lo wipeo Me stunio En serio bro Mira, 5 golpes 500 Reviver, comandante, malico Ok Oaah 100 Oaah Oooo 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 ¡Mierda! Ya las pociones ya no me quedan casi nada ¡No murió! ¡Wow! ¡Mierda! No sé cómo hacer para ganarle, voy a tener que reiniciar la partida ¡Susión! ¡Mierda! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay, Kongol! Sálvanos la vida, Kongol. ¡Gracias! 134 ¡Ay, esto lo veo complicadísimo! ¡Albert! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muerto! ¡Te revive aquel, huevón! ¡Gracias! ¡Y Kongol no lo mató! ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡Gracias! ¡Ay no! Imagínate, voy a perder esta batalla Dios mío, sal Cuando gane esta batalla me va a sentir un dios Ataque, al comandante Perfecto, me retiro perfecto 199 No le quites nada, loco 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 No, loco No, ya se revivieron varios Bueno, esta pelea está más que perdida No, ya se revivieron No, ya se revivieron No hay forma de curarse, ¿verdad? No, ya se revivieron No, ya se revivieron Pareciera que estoy de hacer forma de curarse ¡Vejo! 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 ¡Queda solo uno! ¡Ay, Kongol! ¡Kongol! ¡Lúcete, Kongol! ¡Lúcete, Kongol! ¡Lúcete, Kongol! ¡Ese era lo más fuerte! ¡Un ataque! ¡Ay, Dios! ¡Vamos, Albert! ¡Lúcete! ¡No, hice pinto ataque! ¡Pero tú puedes matarlo así, ¿verdad? ¡No lo mató! ¡No lo mató! ¡No lo mató, Albert! ¡Yo confío en ti, Albert! ¡Yo confío en ti, Albert! ¡Perfecto! ¡Yo confío en ti, Albert! ¡No lo mató! 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 Pero no todos, pero casi todos Voy a ver las animaciones a ver si como en las animaciones se logran ser algo No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete! ¿Te imaginas? Bueno, siempre se puede tener fe Vamos a tener fe ¿Por qué no? ¿Te imaginas? Ese es el último ataque de los Guaypea a todos Porque es el poder de la fe El poder de la fe chicos Vamos a tener el poder de la fe Mierda, Congo, la dio Y este, adiós El poder de la fe Ay, nos sacaron Game Over, bro ¿Qué te parece? Nada, mi vida se preparaba para este combate Deposito de objetos Compra Ataquelo para todas Mira los ataques aquí Vende Objetos Lluvia negra Lluvia negra Lluvia negra Lluvia negra Y la nera Lluvia negra Y la nera Ostat Nera Lluvia negra Ciencias Y el poder de la fe Con 10 Está cerrado y no se abre Y no se abre Qué pena gente, ya vamos a salir de esto, nos ganó el boss pero no por mucho Tu madre, todos nos están agarrando Solo me falta ganar este combate entonces Houlderte, quizás seguramente ya ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ah, tienes tiempo No puedes engañar, tienes tiempo Ah, lo que pega Ah, lo que pega No, Kongol, eres el mejor, Kongol Te quiero mucho, Kongol Yo sé que últimamente te moriste Pero te quiero mucho, Kongol Quiero que sepas que te quiero, Kongol Top 10 personajes más queridos de la historia de un MMO, Kongol Pasé Esto ya lo habíamos hecho, bro Sorry, lo vamos a adelantar rapidito Ay, la puta madre Me necesito escapar, robertito Déjame escapar Ok Bueno, vamos a guardar el juego Para que no nos vuelva a pasar lo mismo ahorita que nos mataron Y tuvimos que irnos al principio ¿Verdad? Sí Y a descansar, ¿no? Bueno, se viene nuevamente este combate Mil disculpas No estábamos preparados No estábamos preparados Sí No estábamos preparados No estábamos preparados ¡Gracias! 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 Ahora si no nos vamos a fundir, yo estoy seguro que no nos vamos a fundir, horrible Horrible, 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 porque estos son tipos de oscuridad Mira, 142 Es justo lo que necesito para rematarlo Claro, eso es todo lo que necesitaba hacer Tirarle dos rayos de esos a todos los monstruos cuando... Cuando matara al capitán general Qué triste Bueno, ya vimos, ¿no? ¡Gracias! ¡Vox! ¡Gracias! ¡Mate al capitán general ahora! ¡Gracias! 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 ¿Qué te parecen los perfectos? ¿Y del lancero? ¿Cuánto pega el lancero perfecto? ¿Qué te parecen los perfectos? ¡Gracias! 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 CON GOL, CON GOL, CON GOL, CON GOL Grande, CON GOL, grande Princesa, princesa, Chana, se acabó, ya no existe el monstruo negro, ah, por favor, no sufras más, tú, tú eres ¿Yo? Gracias a Dios, ha sobrevivido, princesa Lubina Espera, ah, ella es la princesa Lubina, ¿hay algo que yo no sepa todavía? La puerta está abierta No, vamos a guardar el juego, después de haber hecho esa jugada de congol Después de que congol se haya llevado el reconocimiento del directo Te quiero, congol, te quiero Congol fuerte No, congol grande, te quiero, de verdad No descansamos, de verdad A la verga el descanso Coger daga de la danza Esta es la cuna de ella Veamos, veamos La princesa Lubina aún era joven Si no hubiese sido una princesa de miles cese Esto no habría pasado Princesa de miles cese Anda, estás Viva, ah, señor, no ha sido en vano Llevo vagando 18 años rezando por ti Ahora puedo acabar con todo y marcharme a reunirme con todos Espera, ¿qué clase de relación tengo con esa persona? Todos los fantasmas se fueron a descansar en paz Dick El barco se hunde Todo está arreglado y bajo control en la sala de máquinas, señor Qué conveniencia Relajémonos y esperemos a que Dart y los demás regresen Pero seguro Wow Kyla, prepárate rápido 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 todos Vamos, Kongol Tú primero Los demás que se jodan Rápido, Rose, rápido Ya no me interesa más nadie Ya está Kongol Dart Vamos, somos los últimos Ah, el suspenso Rose, suelta Rose, suelta Lo tienes que vivir Tienes que vivir Esto es lo mismo que entonces No, no lo soltaré Nunca dejaré que vuelva a suceder Rose Rose Dart, Rose Dart Cayeron juntos Comodoro Puller Saque el bote salvavidas Rápido Se cayeron juntos No, al menos se quedaron juntos Mejor que a una isla varado con una jevita que solo, mira No, del prota quedó en buenas manos Dart y Sig se parecen mucho No solo son dragones Reconocido por el dragón de ojos rojos Sino que hay algo más Algo que me atrae Ajá Ajá Después de 11.000 años Ahora siento la fuerza y la ternura de Dart Y hasta su fragilidad Eso es lo que me amansa la locura del dragón en mí Sig Si hubiese podido cogerle Ahora no tendría tanta amargura Uy, se lo quería coger Diablo Diablo, señorita No está mal Tú te vienes conmigo No, no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y por qué no llevas tú porque no lleva a tu madre a fe 1 porque hay monstruos por el camino en la caverna submarina de que nunca tenemos visita pero debemos dejarles marchar pitt darte espero que pronto puedas ver a tus amigos yo también lo espero saludos a todos de acuerdo hay aquí en el dar de buen corazón va a decir que ayudemos a la mamá de los brothers hitos porque ellos nos ayudaron a nosotros el fiel puch y y hay un dragón de mar que aterroriza a la vía y de iliza es peligroso ir de pesca los pescadores vamos a explotar porque no podemos pescar gracias lo he conseguido y tú que me vas a decir nada últimamente han aparecido monstruos en la clase submarina es muy arriesgado bueno nos vamos de aquí y muchas gracias por habernos ayudado la madre de pitt es una buena mujer perdió a su marido en el mar cuando pitt era pequeño pero como era una gran mujer trabajó duro y crió a pitt y yo no quiero ayudar a la madre de pitt si no mentiras si él nos ayudó claro que sí la quiero ayudar pero no tengo a gigantes yo necesito a gigantes en mi parte el juego al que juegan el alcalde y los demás es de 3 me he quedado afuera así que estoy tomando el sol dar me va a pedir ayuda yo lo sabía y a mí no me molesta ojo qué ocurre por favor puedes llevarnos a fe uno tengo miedo del monstruo pero debemos ir antes de que sea demasiado tarde es por tu madre verdad quiero que esté en el hospital tranquilo te llevaremos allí puedo aniquilar puedo aniquilar al monstruo por ti pago hasta darse sorprendió he dicho algo malo gracias voy a por mi madre qué estás mirando pero que tú siempre eres tan seca no nada tú siempre eres tan seca que bueno uno se sorprende que verte ayudar a la gente realmente es por eso sorprende uno te conoce tan tan por amargada que sorprende verte bueno nos vamos a fresco no cavernas submarinas de la que apareció el monstruo nunca ha bajado el agua nunca ha bajado pero da igual porque pedro no está por aquí uy te quedaste pegando poquito ah es que ahora pegas cuatro ataques perdón a ver conviértete en draguna ay no en draguna dije y matalos a todos ah si tiras cuatro o cinco muere le dijo aunque no lo mató le dijo muere aunque no lo mató me rebotó es que es una sirena casi muerto muerto ah no murió dije muerto Ah, pero solo era Un poquitico de camino, que bueno Guardar Guardado Uy, casi llegamos a Feno, a Feuno Casi Ay, era con círculo, me baquearon Oh no, me mataron Oh no, me mataron ¿Qué te parece? Brutal No es mal que guardé antes de llegar a la bahía X de saso Eso no lo vieron Ustedes no vieron eso Pero llegamos Mira, hemos llegado a Feuno Gracias Dart y Rose Deben ponerse bien pronto y hacer feliz a Pete Espero que pronto encontréis a vuestros amigos Pero de verdad estáis enamorados Porque en la cueva tú Mira, lo va a mordazar Eres un buen chico Y no has visto nada Entendido Bueno, tal vez no lo vi No es nada Nos vamos Ajá, Rose Rose Tienes que confesar Confesárselo Ay, mira Qué troll Chicos No, este jueguito sí es pro ¿Qué estás mirando? La Rose le dijo un qué estás mirando Y se fue Tienda de objetos ¿Compras algo? Probablemente sí Una Una brisa curativa Y Y Y Nos vamos Ok Ah, y aquí nos vamos a reunir con todos milagrosamente al parecer Me equivoqué de mi lugar Sorry Unas aguas termales Unas aguas termales Vamos a la posada Salgamos Disculpad Disculpad Lo siento Pero todas las habitaciones están ocupadas Si de verdad quieres quedaros aquí Vuelve otro día No se No se Gracias por ver el video. Como que básicamente todos están, mira ahí el barco mío, ajá, vaya con esa tormenta hasta los poderosos, pero pero si son, Darth, Rose, Kaila. Ah, estaba preocupado. Gracias a Dios están los dos a salvo. No ha sido nada. Ah, ¿has visto a Shanna? Por favor, voy a verla rápido. No ha dicho ni una palabra desde que desapareciste. ¿Están en el barco? Están todos en la ciudad. Tocaron. Ah, esmeru. Es que no ves, eh. ¡Dart! ¡Rose! Lo sabía, están vivos. ¡Yay! ¿Has visto a Shanna? ¡Qué malo eres! Ven conmigo enseguida. Estamos en el hotel, apúrate. ¿Ha dicho el hotel? Meru, ¿dónde está? ¿Quién soy? ¿Otra vez el juego de Meru? ¡Mira, están todos con gol! ¡Y los demás! Sois unos tardones. Bienvenidos. ¡Ay, cuánto me alegra verte, con gol! Estábamos hartos de esperarlo. ¿Vosotros morir? ¡Imposible! ¡Con gol! ¡Todos! ¡Y con gol! ¡Nah! ¡Con gol! ¡Cuánto te extrañé! ¡Amigo con gol! ¡Rápido! ¡Voy a ver a Shanna! ¡Nah! ¿Para qué? ¿Aquí está con gol? Está en la habitación del fondo de arriba. ¡Ya, pero espérate, espérate! ¡Primero a hablar con con gol! ¡Dejémoslo solo! ¡Rose ha cambiado en algo! Estoy de acuerdo, sin duda. La impresión de que se ha calmado, en todo caso, es algo bueno. Ya va, yo quiero hablar con con gol. ¡Dar, ¿qué haces? Tienes que subir a verla. ¡No, con gol! Bueno, está bien. ¡Ay, qué dramática! ¡Shanna! ¡Dart! ¡Aww! ¿Estabas preocupada? ¿Estás llorando? No ha sido nada. Lloro de lo feliz que soy. ¿Entonces? Por favor, no digas nada. Así soy feliz. Espiar no es propio de una dama. ¿No querías dejarles a solas? Yo sí puedo. Tengo que aprender sobre el amor y el romanticismo. Ustedes lárguense o los van a pillar. ¿Chicos? ¡Cóngol! ¡Guau! ¿Y con gol? Ah, no, no era con gol. Eran ellos. Estaban chismoseando. Estaban chismoseando. ¡Ja, ja, ja! Típico de Meru. Bro, qué bueno este juego. Todos tienen demasiada personalidad. Eso fue muy random. Por fin ha sonreído. Eso fue muy random. Ellos ahí escucharon el quechichichando y todos pegados en la puerta chismoseando. No, grande este juego. Cierto. Hacía mucho tiempo. Ay, mira. Más lindo. Y con esto y lo otro por fin llegamos a Feuno. No solo eso. Están los dos sanos y salvos. Es un milagro que los siete podamos volver a reunirnos. Hay que dar gracias al dios de Tiberoa. Deberíamos devolverle el favor al dios recuperando la daga de la luna. Hay que coger a Lenus. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Qué ocurre? ¿Por qué lo dices tan formal? Estuvieron solos en la cueva, ¿verdad? Estuviste en una situación romántica. Meru, no seas tonta. Aunque estés aprendiendo lo que es el amor, eso es una grosería. Bueno. ¿Qué, Dart? ¿Le hiciste cariñitos a Rose? ¡Hatchel! ¡Y pa'l revés! Perdón, perdón. Se me ha escapado. ¿Cómo que he escapado? No te preocupes, Shanna. Dart solo podía pensar en ti. En fin. En cuanto a Lenus. Deberíamos salir a preguntar por ella en la ciudad. Puede que descubramos algo. Yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. No te preocupes. No te preocupes. Yo estoy de acuerdo. No te preocupes. No te preocupes. Los sentimientos, todo es tailored. dijiste, Agupe, y... Y que hab露é. ... Un detên de la ciudad. 그렇게 laancia para consumo. Gracias por ver el video. 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 Oh, darte este herido. ¿Cómo hago con Dart? ¿Qué es ese ruido? Si viene de ahí. ¿Qué es ese ruido? ¿Qué es ese ruido? ¿Qué es ese ruido? Uy, fallé. Me mataron al prota. Entrar. ¿Dónde puedo descansar? ¿Dónde puedo descansar? ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Dónde puedo descansar? ¿Dónde puedo descansar? ¿Dónde puedo descansar? Eso es. ¿Qué tal esto? Rayos. ¿Dónde puedo descansar? Saben. ¿Qué tal? ¿Dónde puedo descansar? el peligro es lo mío el peligro me atrae tenemos que ver al monstruo tengo que ver al monstruo tienes que ver al monstruo parece que hablas en serio ese aspecto son guerreros verdad está bien se los diré pero un pero es cosa de ustedes que sobrevivan allí o no cerré la ruta a la isla prisión al surgir el problema del monstruo tenía que haber cerrado toda la cueva es muy peligrosa entonces no podríamos ir a fe uno por eso se resuelve el camino a isla prisión tengo una pregunta cómo controles la marea me tiene intrigado y no es para tanto simplemente cerré una compuerta del mar con la marea alta así cuando baja la marea el agua no vuelve dentro allá el truco tan sencillo tú crees que a mí se me puede ocurrir algo complicado jaja abrirles la puerta entendido pisar el agua entrada la cueva por la parte derecha de la casa de speed girad la válvula y podréis abrir la puerta luego podréis ir a la prisión increíble este juego qué juegazo hay ya no caben más objetos bicho lluvia curativa lluvia curativa girando esta válvula debería abrirse la puerta ahora podemos ir a isla prisión cura por completo imagínate la lluvia curativa cuando sea rico ya no caben más objeto objeto usar niebla curativa ese seguro es de maná ya no necesito de esto al muelle no entrar yo dije no entrar vamos a guardar el juego porque uno nunca sabe a quién se encuentra la verdad entrar no nunca sabe a quién se encuentra ahora si podemos cruzar ya no caben más objetos tenemos el problema de muchos objetos objetos usar tirar ola de ataques corona de joyas Bueno Ya tú sabes lo que se viene Pelea Ok, fallé Pero es porque teníamos ya rato sin pelear De nuevo Lo mismo que te digo Pero Kongol si nos falla Kongol es macho Bien ahí Kongol Uy no, vámonos Eso no estuvo bueno Pero... Magma hirviendo Peleamos O no peleamos ¡Gracias! ¡Suscríbete! Imagínate, ya estoy lanzando a todo. 518. Ya no caben más objetos, ¿serán objetos buenos? ¡Ay, Dios mío! ¡Qué mal! Mira, un punto de salvado. Ya no caben más objetos. Si hay un punto de salvado, es por algo. Es por algo, un punto de salvado. Se viene el final boss. Me huele a final boss. Mira. Yo no maté a sus manos, como dices tú. ¿Por qué has empezado de repente a decir algo así? Puede que el camino ensangrentado sea la única forma de llegar al mundo que deseamos. La muerte da paso a las lágrimas, y las lágrimas dan paso a la ira. Cuando la ira se convierte en rencor, estalla la guerra. Es una tontería que lo repita, con una vez basta. Bueno, no seré yo quien te lo impida, Lloyd. En fin, se llama algo así como Dart. No son esos los que van por ti, Lloyd. Todo forma parte de mi plan. Plan, eh. Te voy a contar yo mi plan. Mi plan es que me des una buena recompensa. Estás perturbando mi paz. Me las pagarás por esto. ¿Qué? ¿Qué hace Lloyd aquí? ¿Es esto parte de tu plan? Mi voluntad está con el emperador Díaz. Casi todo lo planeo el dios. ¿Sigues hablando de estas tonterías? Mataste al hábitz. Vamos a arreglar cuentas. Se me ha pedido que reforme el mundo. No tengo tiempo para ocuparme de pequeñeces como el hábitz. ¡Lo doy! Ya no aguanto más. Yo fui quien incendió tu hogar. Yo fui quien privó tu amigo de su vida. Y tengo la joya de la luna y la daga de la luna en mis manos. Me aborreces, ¿verdad? Me dirijo a miles de seau. Persígueme si logras sobrevivir. Tranquilos, tranquilos. Un momento. No tengas tanta prisa. Ha sido muy amable al daros una invitación. Pero yo tengo que rechazarla. Se convirtió en dragón. Porque vas a morir aquí mismo. ¡Guau! ¡Guau, guau, 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 guau! Vamos a convertirnos a dragón de una. ¡Explosión! Ella también es un dragón. Con dragón me refiero a dragón. No a dragón, dragón. ¡Guau! 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 este es el jefe final, creo, del disco, no estoy seguro creo que sí me voy a la final boss, este es el final boss del disco, el dragón el dragón de agua vamos a subir las defensas con Kongu la ataca oh, fallé, pero sin embargo, mira cuánto pegué está dando vuelta ah, está creando el ataque de agua wow, mira el ataque de agua, loco no no qué buen ataque no qué buen ataque ouch bueno, ahí la pegué bien ay, cierto que yo tenía el buffo de Albert bueno conviértete en dragón y tira explosión a Lennon sí, no, mata primero a Lennon ¿cuánto le pegaré a Lennon, a Lennon? 400 está bien está bien porque esta gente tiene como 2000 de vida y le pegué un buen golpe la guay pie o me viene un ataque ah, me viene un ataque no fue muy duro no fue muy duro ese ataque pero, coño, todo quita vida no fue muy duro ese ataque está bien ¡Mira ese ataque, loco! ¡Mierda! Va a tener que tirarme una poción ahora sí Albert Una brisa Uy, fallé Y cada vez que le pego me lanza counter El dragón me va a atacar Ah, solo me tiró un básico, bien ahí Kongol, destruir Casi 105 Oh, me va a tirar otro combo de agua Me mataron a Darts Eh, no hay problema Creo que lo podemos revivir sin ningún tipo de inconveniente, ¿no? Uy Lo que pasa es que yo quiero matar primero a la dragona Kongol, curar Kongol Curar No, Kongol, eres el mejor Toro Tú Y Me's Me's Veo Mobile Tengo ganas No, 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 no No, no, no No,ね Uy no, no le tiré, ya va. Bueno, no hay cinco ataques aquí. Se aguanta, se aguanta. Ay, fallé. Fallé el último. Vale. Con eso me convierto en dragón. Pongo el destruir. Me atacan. ¡Cóngol! ¡Cóngol! ¡No! Me huipearon aquí. ¡Qué loco! No me voy a dejar huipear, gente. Perdónenme. Ya vamos a terminar el disco. Me tenía que haber curado. Si no me huipeaban. ¡Qué loco! Me viste todos los ataques seguidos que me lanzaron. Eso no es normal. Que te lancen cuatro ataques seguidos. ¡Claro! Porque el cóngol es lentico. Y mira, hasta cambiaron los patrones de ataque. ¡Qué loco! ¡Qué loco! ¡Dragón! 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 Vamos, destruyelo. Ay, casi hago la quinta. Igual cuatrocientos de daño no está nada mal. Nada mal. El problema es que estos dragones son fuertes, loco. No hay nada mal. Estoy full vida al menos. Muchas gracias. Verdad. Por aqui. ¡Gracias! ¿Con gol destruir? ¡Con gol destruir! ¡Ah! Tengo un golpe profundo Claro, se va Porque con gol destruir ¡Cabrón! ¡Uy! Fallé, sorry No, así no A 26 Bien Le lancé todo el cosmo Mira, 259 Y al lanzarle todo el combo Carga mucho el poder dragón ¿Nos echamos una brisa? ¿O todavía estamos bien? No, todavía estamos bien Fíjate, sí le pegué todo el combo Pero no cargó No cargó bien los poderes ¡Casi! ¡Ay, casi! Kongol destruir Vamos a lanzarle un ataque de magia Kongol Vamos Kongol, Kongol destruir ¿Cuánto le vas a pegar Kongol? Bueno, no le pegaste tanto No importa, tu daño ese no me intimida Me lanzó una brisa curandera Que no se llama brisa curandera, pero tú entendiste Brisa curativa Y en teoría me va a curar full vida En teoría vamos a estar todo full vida 500, 700, 600, nice, nice, nice Uy, fallé Me veo como un ridículo si fallo a estas alturas Reconozco la wipeada que me dieron, ¿oíste? Lo que no reconozco es meterle más horas al directo Eso sí no lo reconozco Por si acaso Por si alguien me dice, oye, pero te mataron Lo reconozco Lo que no reconozco es que le vaya a meterle una media hora extra Porque me hayan matado Muerto sí Reiniciado no Ay Ay, ay, no activé el poder XD Con gol destruir Mira a ella por allá arriba Mira, otro combo completo Para que sea serio Bueno, mira Le pegué dos combos completos de la lanza del último boss Para que vean que sí Sí mejoré No, lo que pasa es que sí es difícil pegar todos esos combos Con gol destruir ¿Qué haríamos sin con gol? Ay, no, con gol Te quiero mucho, con gol Eres el mejor personaje hasta los momentos De verdad Eres el personaje que más personalidad ha tenido de todos Magia Sin aliento 100% daño de viento ¡Viva! Le pego duro, no particularmente muy duro, pero le pego duro. Perfecto. 179. Lo que pasa es que él es el dragón de fuego. Yo soy el dragón de fuego y obviamente le pego menos, por si es el dragón de fuego. Bueno, Albert, métale. No, Albert, que le meta. Casi, Albert, bien ahí. Pongo el destruir. Defendemos. Ah, no me pega nada si defiendo. Vamos a defender un turno. Además, si defienden, se le carga también la barra de dragón. Confirmenme. Bueno. No sé si va o no. Sí, pero vamos a convertirnos en dragón. Casi. Bien eliminado. Regolé, ¿cómo te atreves? Mira. Toma. Mira. Se viene. Se viene. Se viene animación. Lloyd. Sí. Mi vida. Es para ti. Ah. No. Sí. Ah. Sí. Ah. Ah. Uf. Menos mal, la desvío. No Ah, me asustaste, pensé que te habías cortado Lloyd El dragón del agua, el espíritu del dragón del agua Wow, un amo Mira el poco nivel es que subimos ¿El disco se colgó? ¿Qué le parece? ¿El disco se colgó? ¿El disco se colgó, gente? Vamos a ver si volviéndole a ganar se descuelga Se colgó, gente, el disco Ah, bueno, menos mal está aquí mismo Vamos a adelantar esto de nuevo No, el disco se colgó X de sasso ¿Por qué? No No No, gente, no puede ser Vamos a ver No, gente No, gente No, gente No, gente No, gente No, gente Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Bueno gente Gracias por ver el video Gracias por ver el video Para la vez matarlo más rápido Supongo Ya hice toda la vida que le tenemos que quitar 358 es vida Oye más bien si tuviese 10 a raso La gente debería ponerme ítem de magia ¿no? Lo que decía una maga y a rasas 131 no quito nada allí Perisa curativa Que ayuda a ustedes Cielo Y Ah, este no, no se ufea Mira, coño, se ve bien esta animación, la verdad sí se ve bien Y no pego mal Objeto No, no pegué nada Brisa curativa Trancelada Vamos a darle Veintinueve, no Vergüenza, es lo que di No, bro, que triste, se me buggeó la vaina Le gané y se me buggeó, tú lo has visto Que supuestamente si no le ganó Es un glitch que hay En esto Es un glitch que hay Hay un glitch que si no le ganó Si no le ganó sin Tindragun Se cuelga el CD Bueno, vamos a probar Vamos a probar Si no, pues, súper, súper, súper triste, bro Ah, bueno, gigantos Ah, mosca puede Lo siento Mierda Mierda Nos golpean, ojito Trista curativa Volar de ataque Un ataque de viento Ah, bueno, se no estuvo tan mal Vamos, gigantos Cento a quince Cento a quince Ah, ja, ja, ja Ooh,兩, otra Ah, ja, ja Ah, ja Ah, ja Ah Ya Oh Ah 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 Ya Ach Dinosauri gente, pero el juego está glitchado, si él se glitchea, yo me glitcheo. No vamos a perder tiempo. Tenemos que ganar, como sea. Brizza curativa. Brizza curativa. Bien ahí, otro golpe más. Y no, es que va a tener que ser así, porque si no, ¿cómo lo vencemos? Dime. Si se buguea. Si le tiro mis ataques pesados, se cuelga el juego. Vamos, Gigantos, destruir. Pero, pendiente que se te puede buguear en una cinemática del último disco. Ya me pasó, me acaba de pasar eso, Joel. Al parecer tengo que matarlo sin convertirme en dragón. Ahorita le acabo de matar y se me cuelga el disco, se me pone negro. Si es que un carita triste. Qué triste, no. Y bueno, acabo de volver a lanzar la batalla para tener fe y, ¿sabes? Y ser un buen streamer y no rendirme. Que quede la anécdota y que más nunca nadie caiga en víctima de un error del juego. Porque yo caí. Y no solo caí, yo creo que no le puedo ganar a XD. Vamos a ver. Si le ganas. No. Bueno, claro, estoy haciendo trampa porque así como él se bugueó, yo estoy tratando de hacer save state para ganarle, ¿sabes? Mira, tengo un corte, te dejo el resto a ti. Bueno, ya le gané a esta. Vamos a ver. Lo bueno es que en este juego son generosos con la defensa. La defensa se defiende demasiado. El problema está en que hay una cinemática, una parte de la historia que no se puede esquipear. Y ahí se queda colgado el bien, carita triste. Si, no, ahorita se me colgó el juego. O sea, termino la cinemática y se queda en negro y no avanza. O sea, tuve que googlear y decía que le gane sin, que le gane sin, esto es lo que te estoy explicando. Sin usar el dragón, el poder del dragón. Entonces estoy... Mira, mira, mira. Esa la hice legal. Le metí el combo legal, así de odio le tengo. Pero velo como el mod. Sí, bueno. Me estoy ayudando con el save state un poquito porque entonces... No te transformas, no. Legendary Mauro Mod. Sí, bueno, legendary mode, la verdad es que... Mira. ¿Qué hizo? Eso no lo había hecho. Ah, me va a lanzar la ola. Sí, perdón, me va a lanzar la ola. ¿Qué te iba a decir, Joel? La verdad, el juego me encantó. El juego me encantó. Y Kongol es mi personaje favorito. ¡Kongol fuerte! ¡Ah! No jodas que Kongol es. Te lo juro, Kongol es mi personaje favorito. Amor a Kongol. ¿Cuál es mi personaje favorito? Te lo juro, Kongol. No. Dígame cuando Kongol aprende el significado de amigo. ¡No! Yo te juro que le he dado un montón de abrazos a Kongol. Friendship Power Friendship Power Sí, no, mira, casi me funan En esta, loco ¿Me la juego o me la...? Ah, no, mira, que casi me funan El preferido mío fue Albert Lavitz Lavitz se lleva el segundo puesto para mí Lavitz fue uno que cuando va Lavitz murió, no Lavitz, no F. Lavitz F. Lavitz, tú lo has dicho Albert es bueno, pero Lavitz Perdona, tengo que lanzarle todo el combo perfecto, ¿por qué? Porque ya no hay tiempo, bro, no Corre, Joel, que tenga que ser así el directo Pero es que... Es que ya lo matamos una vez legal Doña la madre, bueno, vamos a hacerlo así Ya lo matamos una vez legal Y no... Pero en el siguiente disco a lo mejor ya no tienes ese glitch, la Belue Es la segunda vez que me pasa un glitch, la verdad La primera vez me pasó y no me di cuenta Sinceramente no me di cuenta Y esta sí... Sí reinicié tres veces a ver por qué estaba pasando lo que pasaba Esta es la tercera vez que le gano O sea... No desde el principio Pero sí la tercera vez que le gano ya Mira, le gané todo el combo Eh, no tengo casi vida Congol, destruir Confía en Congol Congol tiene un par de escenas ganando todo, este, no te creas Hubo un combate muy difícil que gracias a Congol se ganó Y... Y aparte, toda la party le debe la vida a Congol Prohibido olvidar O sea, no te equivoquen Aquí nadie ha salvado a la parte entera salvo a Congol Congol es el más duro de todos, de verdad Aquí nadie nos ha salvado a toda la parte de a Hugo Así que... A ver, a ver, a ver No, Congol para mí es el mejor Me tengo que concentrar porque me dan golpea ¿Será que defiendo? 300 Vale la pena defender o me hagan a wipear por defender Dos combos de Albert Y ganas Dos combos de Albert y ganas Mira, me salió directo clean pa' que sea serio Dos combos de Albert y ganas Dice No, me wipeó aquí Con esta hora me wipea, creo Uy, Dios No, vámonos pa' atrás Vámonos pa' atrás En el tiempo un segundo ¿Por qué? Yo me puse a defender Porque creí que defendiendo iba a ser algo Y la defensa lo único que me trajo fue la ruina Pero la cosa es que no lo mate siendo dragón Ay no, eso lo cagué No puedo fallar mis ataques a esta altura No, no puedo fallar mis ataques a esta altura Vamos comprometidos a la derrota Si perdemos, perdemos Si ganamos Lo ganamos todos Tienes que sí o sí jugar, Clea Sí Sí o sí, Clea Ya lo has dicho Exactamente Qué loco este juego Mira, no Pega durísimo Ahí está Un combo clean Y este tipo Este tipo nunca pega muy duro ¿Por qué Darks no pega casi? La verdad no pega nada El Lo que es el lancero El lancero siempre ha pegado demasiadísimo Vamos Albert Mira, te lancé otro combo clean de Albert ¿Por qué Dregundarx tiene más DMD que los demás? Verga No me queda nada a ese dragón Como tú lo sabes Yo no tengo Ah mira Me queda una niebla cura Recupera por completo PS Pero de una sola persona Y me quedan plegarias Eh, será que... Cura de una Voy a curar a... A... A Albert Que si me... Que si me matan a alguien Albert lo revive No, no El problema es que Congo Congo Es lento El problema es que Congo Es muy lento Si lo dejo de último Me lo atacan dos veces Y me lo matan Perdió la fe en Congo No, yo tengo fe en Congo Pero Congo Juega distinto Congo tanquea Congo destruir Congo destruir ¿Lo ves? Congo destruir Buena No Yo te digo Y Congo destruir Envifico Envifico Congo No Y ojalá Congo No nos cuelgue el juego Vamos Congo destruir Congo destruir Voy a dejar la cinemática Porque tengo fe en que Porque tengo fe en que Congol Buen trabajo De verdad te quiero Congol Buen trabajo No, Kongol, de verdad, en serio te quiero En la parte que me caí del barco Y me separé del grupo Al primero que busqué fue a Kongol Si es contigo, Mauro En serio Y la, y la, y esta, esta, la Meru me regañó Deja a Kongol, anda a buscar a Shana Y yo Vamos Vamos, no se va a colgar, vamos Lo vencí sin dragón Vamos, no, chaval Si se cuelga es, pero no, no se va a colgar Héroe loco Ay, al menos, mira Si termina esto aquí No se cuelga Quedamos como héroe loco Ok No se cuelga Oh, Kongol Destruir Es el espíritu de dragón de Meru Ah, me sorprende que reconozca a Meru Entonces eres envidiosa Significa esto que el espíritu de dragón me ha escogido Y Shana todavía no tiene Y Shana todavía no tiene, creo Opcional, opcional, opcional para ti Para mí es obligatorio convertir a Kongol dragón Hay que celebrar que podemos convertir a dragón a ti Meru Bueno, vamos a aprovechar que tú celebras Meru Pero yo celebro por Kongol Es el último dragón El más fuerte De Kongol Marico, qué bueno Aunque todos los personajes tienen personalidad Los espíritus de dragón se atraen entre sí Y los dragón se reúnen según los deseos del espíritu del dragón Y el destino de Soa Nos atraemos unos a los otros Eso estás diciendo Es una leyenda Vas a perseguir a Lloyd, ¿verdad? Por desgracia Tenemos que ver al rey Seor Para decirle que no hemos recuperado la daga de la luna ¿Estás herida? No, gracias a ti, Dart Y allá ahí todavía Kongol dragón Kongol dragón Kongol dragón Kongol dragón Eh, chicos, no me ignores así No Kongol dragón Yo estoy contigo Bueno Bueno, 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 bueno Voy a hacer un save aquí Uno nunca sabe Y voy a ver si aquí no hay nada Un ítem oculto Siempre hay cositas ocultas en este juego, loco Bueno Eh Gracias, Kongol Como siempre podemos contar contigo De aquí Eh No hay mayor misterio Hacia abajo, ¿no? Yo a Kongol lo puse solo como en tres batallas No Tú no tienes amor por Kongol No me gustó el personaje por lo lento Es lento Pero es Kongol Eh Te lanza una Por Dios Se salvó a toda la party Hermano Honor a quien Joel Sin Kongol No hay historia Ok Cállate Sin Kongol No hay historia Ok Ese es el pequeño detalle O Joel Sin Kongol no hay historia No hay dragón Yo no he visto el ending Yo solo sé que en un momento del segundo disco Ahorita en este segundo disco Nos salvó a todos, pues Y Y se unió a la party, pues No he visto el ending Solo sé Históricamente Kongol MVP Desde la primera aparición Kongol Ha sido Una bestia Yo cuando me lo encontré como enemigo Fue el peor enemigo que yo había encontrado O sea Kongol históricamente Es un día El dios de este juego Ojo, ojo, ojo Estamos heridos Kongol MVP Es el dios de este juego A mí me sorprendió Es que ese Daveluen Se uniría a la party A mí me Eso es lo que a mí me sorprendió Más aún Yo todavía estoy esperando Ojo Yo no sé qué va a pasar Pero yo ya lamentablemente Dije que Kongol iba Seguramente una segunda vez Iba a salvar toda la party Kongol es un dios A mí no me sorprende Que más adelante Kongol se muera Salvándonos dos veces Es un dios Es mi héroe Pero bueno No me hagas spoiler Porfa Ya me hiciste spoiler Que se convierte en dragón O sea A ver Ya yo me puedo imaginar Que todos se convierten en dragón Ya Shang y yo Convirtiendo todos Tampoco es que me estás Haciendo el mega spoiler Igual no me acuerdo bien Del game Pero dios bendiga Kongol Te dije lo del Kongol Dregun ¿Por qué me preguntaste CTM? Ja 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 A ver ¿Hacia dónde tengo que ir? Hacia Hacia la ciudad Hacia la ciudad ¿Cómo se va hacia la ciudad? ¿Por aquí se puede ir a la ciudad? Una ¿Será que le peleo? Vamos a curarnos Sí Vamos a pelearle Y vamos a curarnos Me tiro Kongol No Es que después de haber peleado Contra ese dragón Me convertí en el diablo Mira Me guanchotea la sirena No te digo yo Después de haber peleado Ese combate No se crucen No se crucen conmigo Y mi lanza No se crucen conmigo Y mi lanza No Meterse combo Es difícil La verdad El de la lanza No es fácil Pegarlo completo Por lo menos Para mí Pues Para mí Coño la madre Es para acá ¿Ves? Tiene uno Que es casi Igual De complicado Ves Ahí fallé Defiende El problema Es que esta sirena Aparte de que es fea Parece medio hombre Eh Que confunde No No Mírame Mírame Estoy el lancero Los lanceros De pae Ah Shell no lo ha usado Bueno no Mentira Lo usé En su misión Obligatoria Cuando le partimos El corazón A su discípulo Y le hicimos así Y le sacamos el corazón Y se lo rompimos En su cara Antes de que se muriese Eh ¿A dónde queda el pueblo? Hacia la izquierda Al discípulo Al bandido Eso fue en este mismo disco Hace ratico En el otro lado Del pueblo Fue demasiado buena esa escena Porque No tuvo No tuvo clemencia Le sacó el corazón Y se lo estripó El tipo todavía así Viendo como le estripaban El corazón Loco Y Y después Se lo llevó Ay pobrecito Mi discípulo Yo me encargo De enterrarlo Chicos Ustedes sigan aquí Con su historia No 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 ha pasado nada Y después Digo así No ha pasado nada Y se retira Enterrada No Bárbaro Ese tipo Es un poco Bárbaro También La verdad Es que todos Los personajes Tienen lo suyo Ay Ahí fallé Tengo alergia Sorry Ese es el disco Ese es el disco Cierto Eso es correcto Este es el disco Dos Y Pues no te voy a mentir Según la guía Ya estamos a puntico De terminarlo Este es el último episodio O sea La última cinemática Es en este pueblo Al parecer Nos echamos Cuantas horas Wow Mira De verdad Que le metimos Le metimos Este juego No lo recomendó Johan Yo nunca lo había Yo jugado Yoel Me imagino que Bueno Tú lo jugaste con él Tu hermano Y Y bueno No Yo nunca lo jugué Increíble Mira Ah El borracho Ah Tengo que hablar Con el borracho No puede ser El borracho Hermano El dragón Ha muerto Pero eso No me volverá Mi casa Ni mi barco Bueno Borracho Pero Que más quieres tú Te maté el dragón Borracho El borracho Es el dragón Oculto Ay no me hagas Spoiler Que te lo creo Después Y ahora La mentira Jajajaja ¿Cómo se va Hasta allá? Ah Ya aquí Está caminando Ah no A ver Sí Aquí Aquí Dart He oído hablar de ti Conseguiste Derrotar Pues te lo creo Es muy bueno Yo me lo hubiese Terminado Cinco veces Si lo hubiese Conocido a mi edad Es muy bueno No quiero No quiero ser Grosero Con Final Fantasy Pero Por favor Por favor Dart He oído hablar de ti Conseguiste derrotar Al monstruo De la isla De la isla prisión Y a la mujer Bandido Hacia ¿Cómo se llamaba? A Lenus ¿Qué ocurre? Tienes cara larga Podemos regresar A Fletch Triunfante No pudimos Recuperar La daga De la luna Me gusta el mar Déjate llevar Por las olas Y los vientos Y los problemas De este mundo Dejarán de ser problemas Ah bueno Tengo una idea Dart ¿Por qué no te vienes Conmigo al mar? Dart Tú serías Un buen marinero Incluso Un gran hombre De mar ¿Qué le digo? ¿Que me voy con él o no? Un hombre de mar De mar No está mal ¿De qué estás hablando? Tenemos que perseguir a Lloyd Ay perdón No puedo No puedo Tengo que ocuparme De un asunto Lo comprendo Pero es una pena Ay soy el peor Pero Dart En cuanto estés listo Sube a bordo Te espero en el barco Yo quise ser Hombre de mar Listo A zarpar Yo también Pero vi que mi novia Me iba a regañar ¿Estás listo? Sí No No estoy listo No compré pociones Ni nada Me matan Ay Dios ¿Contra quién voy a pelear En el barco? Me matan El Kraken El Kraken No te creo ¿Viste? Voy a comprar pociones Sústame Discúlpame Hombre precavido Vale por dos Hombre precavido Vale por dos Perdóname 45 horas 45 horas 46 horas ¿Tú vendes pociones? No No quiero un tratamiento normal Quiero pociones Ah Las pociones Están aquí arriba Compras algo Bueno Vamos a comprar Tú sabes 15 Todo Todo en pociones curativas Oye Eso sí que le da dificultad Que no es como Final Fantasy Que puedes comprar 999 mil pociones Sí claro Como Bueno el meme de Final Fantasy Eres tú Bueno igual que en Pokémon Eres tú Y 99 Max revive Me quedo un Pokémon Y 99 Max revive Aquí no Son 32 Ítems Y escógelo Bien Escógelo Bien Porque Algunos Algunos combates Necesitan Ítems Para ganarlo Sobre todo Cuando es Contra el Kraken XD ¿Cómo que contra el Kraken? ¿En serio voy a pelear Contra el Kraken? No me asuste Mira Estoy navegando El Kraken Dice Una sirena En el barco No A la sirena Me la guaypeo Mira No me curé Bueno Congol Destruir Congol Destruir Ah y la ciudad De las flores Nuevamente Gracias a Dios Si ya no quedan Más combates Solo quedan Puras cinemáticas Y se acaba el disco Chicos Hemos terminado El disco No que cura Deja de asustarme Joel Ya estoy viendo aquí Ya se acaba el disco Deja de asustarme Deja de asustarme Tengo que ir al castillo ¿No? A ver Claro Tenía que hablar con el rey Y decirle que Soy un fracasado Que No pude hacer nada Aunque este no es el rey Guau Tengo que irme tan atrás Tengo que irme a la ciudad De bueno Si ahora si te hago caso Voy a curar ¿Dónde estaba el...? Aquí está Te quedas una noche Salimos Y ya tenemos todo Tenemos todo para triunfar Un combate Combatimos O nos damos a la fuga Congol correr Congol correr No Congol No correr Si no Yo me he dado cuenta Que aquí no vale la pena Algunos combates Algunos si Otros no Este si vale la pena Este se mata fácil Pero otros no No Es demasiado entretenido Este juego Loco Me encantó De verdad La mejor recomendación No sabía Claro Después de la pelea Del dragón Vamos a ver Que combos tengo Y Congol Congol destruir A mi no me importa Darce A mi no me importa Congol Héroe loco Claro Héroe loco Cinco golpes Y Congol No Congol aún no Pongol destruir Darce aprendió Héroe loco Vamos a ver Héroe loco Ay fallé Bueno igual No no lo fallé Lo wipeó Cuando lo wipea No termina el combo Héroe loco Héroe loco Mierda A carallo Congol destruir Congol Destruir Congol fuerte Entramos al castillo Claro El castillo La princesa Emil está aquí Vamos Esos gráciles pasos El elegante El elegante movimiento De sus manos Esos bellos ojos Debe ser la princesa Emile La princesa Emile A vuelta Mierda 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 la gráfica He regresado He regresado He regresado Tras medio año De sueño Parece la princesa De un ojo grande Mi padre Mi padre El rey No quiere decirlo Pero yo sé Que las maldades De la pecadora Que se hizo pasar por mí Han dañado al pueblo De Tiberoa Reconozco mi culpa Porque la gente sufrió Por confiar en alguien Que creían que era yo Estoy decidida A compensar Por esto Aunque me lleve Toda la vida No fue su culpa Majestad Por favor No se culpe Su alteza Su regreso Solo causa felicidad Estoy en deuda De gratitud Amo este país Adoro mi pueblo Hagamos que este país Siga siendo Un país maravilloso Tengo que pediros Un favor Princesa Emile Puedo pedirles Que pongan Nombre A mi futuro bebé Su alteza Ay La repetida A la que despreciaron Será un placer Que nombre le va a poner Desgraciada esa Que tal Eiji Eiji Si es niña Y al Si es niño Suenan con mucha energía Y mucha fuerza Son unos nombres preciosos Muchas gracias Alteza Ay Dios bendiga A la princesa Emile Dios bendiga Al reino de Tiberoa Todo lo mejor Para el reino Y para nosotros A la princesa Emily Que bella es Albert Justo como me lo imaginaba Gracias señor Por llevarme hasta el país De la princesa Emily ¿Ocurre algo? ¿Ocurre algo? Oh Oh no ¿Y la princesa? Podrás volver a verla en el castillo Cuidado Tú todavía me caes mal Gordo Todavía me caes mal No te equivoques No te equivoques Gordo Usted todavía me cae mal Epa 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 Estábamos esperando señor Por favor pasa A la cámara del sol La cámara del sol Era arriba a la derecha Ay Me encanta esta música Del castillo Pero por aquí No se va arriba La cámara del sol Creo que es la derecha Y este juego No tiene mapa Bueno Tiene un mapa Y todo Más unche Pero Ese no cuenta Como once Ya solo le deseo Lo mejor Y la felicidad Ay Esta es la cámara De la luna Pero si aquí Hay un símbolo De un sol Y aquí hay un símbolo De una luna Lo hicieron al revés Y aquí en el techo Hay unos símbolos De la luna ¿Ah? ¿Ah? Ah bueno Ya perdón Vamos allá Habla con el rey Perdóneme usted Yo me quiero adelantar Perdóneme Vamos allá Habla con el rey Pero el guardia Me dijo que vaya A la cámara del sol Pensé que la cámara del sol Era la Claro La cámara No la torre XD Claro Claro Aquí seguro Va a seguir Claro Sorry Lo que pasa es que el rey Nada Pero hasta que Han llegado El rey Albert Había perdido El apetito Por completo No solo Emily Todos anhelábamos Su regreso Bien hecho Pero la daga de la luna Sigue en manos Basta Han impartido justicia Contra los malvados bandidos Han derrotado al dragón del mar Que aterrorizaba la bahía Del Iliza Ustedes jóvenes Han devuelto paz y felicidad A Tiberoa Y han devuelto la sonrisa A nuestro pueblo Pero la daga de la luna Debe pasar a la princesa Emily La daga de la luna No es más que una tradición real La tradición No devuelve la sonrisa A un pueblo La daga de la luna Es solo eso Rey Albert Estamos satisfechos Con como ha resultado todo En vez de la daga de la luna Hemos encontrado Otra cosa que transmitir Y es Vuestra heroica historia Te transmitirá eternamente De persona en persona Las siete estrellas Surgieron del este Para salvar al país del rey Que vive en la cámara del sol Ha sido un placer Basta de formalidades Haremos un banquete Por favor disfruten Un banquete Es una fiesta En palabras llana En palabras llanas Sí Una fiesta Una fiesta para nosotros Ameru Compórtate Y calla Está animada La vida como Está emocionada Aún hay tiempo Antes de la fiesta Por favor Pueden relajarnos Preparémonos Para el combate Es para el combate Para el banquete Perdónenme Que ya yo quiero Casguerriar Mira ahí está El más bello De todos Esta noche Podemos relajarnos Por primera vez En mucho tiempo Opino lo mismo Mañana debemos partir De aquí Es un buen momento Para relajarnos Kongol feliz Esos diálogos No están Pero yo los agrego Miles He deseado El país En que nació Dart Otra vez A luchar Kongol luchar Voy a dar una vuelta Hasta que empiece La fiesta Kongol marcharse Eh ¿A dónde vas? Tengo cosas que hacer ¿Tú también te vas Rose? Yo también quiero irme Ah Nos dejaron solo Qué casualidad Debes agradecer Lo que han hecho todos Y si salimos Nosotros también Te quiero Dart Ay No empieces Yo quiero a Kongol Desde que era pequeña Eso nunca ha cambiado Ni cuando te fuiste A tu viaje Dart Es más Empecé a quererte Más aún Porque mientras Estuviste fuera Pensaba en ti Todos los días Sí Pero yo pensaba En Kongol Chana No me importa Ser tu hermana Pequeña Porque así Puedo estar contigo Todos los días Eso es lo que siento Yo Yo no te considero Una hermana pequeña Chana Yo Que fastidiosos Que fastidiosas El héroe El héroe El héroe que derrotó Al dragón Que cayó Sobre Tiberoa Si tú lo dices Pero no me parece real Qué modesto eres Eres el héroe de nuestra historia Por cierto La fiesta va a empezar Alegre esa cara Sé feliz Hasta luego Bueno Chana Tenemos que volver Con Kongol Por favor Ah Dart Chana ¿Qué hacen aquí? Esperar a que empiece La fiesta Pronto empezará Porfa Llamen a todos O no podré preparar Los vestidos Hasta luego Bueno Voy a buscar a todos Yo voy a buscar a Kongol Espera Voy a buscar a Kongol Yo necesito a Kongol Vamos a donde Kongol No me importa Chana Yo solo quiero a Kongol ¿Dónde estará Kongol? Con un vistazo me vale Quiero ver la comida De la fiesta Ahora no Vamos a comer Solo queremos Probar la comida Eso es comer Vamos Fuera Por favor Están retrasando Los preparativos Dart Deténganles Por favor Las guerras Son imprevisibles Hay que comer Cuando puedas Eso es un principio Básico Del guerrero Tú también quieres comer ¿Tú también quieres comer? ¿Verdad, Dart? La fiesta empezará Sí, yo también quiero comer Basta Ya no eres un niño Ay, Shaina Y tú, Hatchel La fiesta empezará pronto Compórtate ¿Es cierto eso? Haberlo dicho antes Sí, yo venía a decirles eso Venga, vamos Ay, Shaina Por eso ves que a Tina D te quiere Kongol Tener Amigos Amigos De Distinta Especie No Estar Mal Cuidado No hacer eso Eso debería decir yo Haber Oído a Kongol Hablar No mucho Por cierto Empieza la fiesta Ay, Kongol Te quiero, Kongol Ya no me caen más objetos Vamos a tirarnos una poción Y vamos a ver Qué hay aquí Terenata de la luna Ya no caen más objetos Tengo que buscar a la chica de las poesías Soy una heroína Él se reiría de mí Me he reído Me he reído No se nota Desde que me he puesto este collar Hacía años Hacía años que no me reía Ha merecido la pena esperar Ah, estás aquí Vengo a decirte que la fiesta está empezando Será divertida Perdón Perdón Ay, coño No, qué juego más increíble Me encanta este juego Y sobre todo Y sobre todo me encanta Kongol Y todos los personajes adicionales de su parte ¿Conoces la leyenda de la sirena? No, por favor No, por favor No, por favor Cuéntamela Haga chat y conocela El rey de un país Estaba contemplando las olas del mar Y pensando que su vida estaba vacía Como las burbujas que desaparecían Todo parecía así Porque el rey no conocía el amor verdadero Bajo las olas Una sirena pensaba las mismas cosas Mientras contemplaba las nubes del cielo Anda, ¿y qué le pasó a los dos? Los contrató Disney Y salió la sirenita ¿Quieres saberlo? Esta es una historia secreta Que solo conoce la familia real de Sergio Así que No puedo contarte más Ah, lo siento No puedo seguir Ah, me tomas el pelo Pero me lo estoy pasando de maravilla El tiempo se me pasa volando Cuando hablo contigo Fiu, fiu Permiso Toc, toc Lo sabía, estás aquí ¿Ocurre algo? Pronto empezará la fiesta Y estoy reuniendo a todos Tan tarde es ya Por desgracia Por desgracia tengo que dejarte ¿Cuándo podemos volver a vernos? Eh, si las estrellas No, ahora ya se puso poético Si las estrellas llenan el cielo Puedes decir simplemente Esta noche En la fiesta Ya están todos Ya están todos pues Party Por supuesto que mi party es Mi querido amigo Kongol Y mi querido lancero Que pega duro también Por cierto Ha dicho algo de vestirnos Pero ¿Dónde vamos? Hay que preguntárselo a Libria ¿Quién es Libria? Ah, aquí es Libria No Bueno, pero el banquete Ya no estamos todos listos Ah, es por acá creo Veo que ya están todos Shanna, Rose, Meru Por favor vengan aquí Tienen que ponerse un vestido ¿Vestido? ¿Te refieres a nosotras? Sí, la princesa Insiste Me alegro No, gracias No te pega Porque soy una bailarina Y no puedo bailar bien Con esos vestidos No, gracias Yo tampoco Me siento desnuda Sin mi espada Por favor Esperen el salón Luego vendré A llevarlos allí Ella sí se va a cambiar La otra La cocinera Todo está listo Por favor Por favor vayan a la Cámara del Sol Este es un banquete Para honrar a los siete héroes Que han salvado a Tiberoa Por favor disfrutad al máximo ¿Dónde está Congol? Hola Congol ¿Qué hacer tú a Shanna? Yo Yo no he hecho nada No Shanna aquí ¿No? Congol Alto Congol No ver desde aquí ¿Dónde está? Bueno Gracias Congol No sé cómo darte las gracias Plata Ya no ya debería estar aquí Dart Espera Tú debes ser Dart Me muero por vivir tu historia Ah disculpa Pero no vale monopolizarle Cuéntame a mí también tu historia Quisiera saber más de ti Anda No seas tan descarada Ya le he hablado primero Ah bueno Yo le he hablado primero Dice Eh a ver De ti María Ope y güe La rubia O la morocha Tú debes ser Hatchel Yo me encargo de todo ¿Por qué no vas a divertirte con Shanna? Ja Él se quedó con las dos Esta noche deberías aprovechar el tiempo que estén juntos Gracias Mira el Hatchel Arrasando pues Hola Tú ¿Estás disfrutando? Sí Es divertido ¿Vas a bailar tú también? Lo intentaré Eso es Míranos Para que se ponga celosa a la Shanna Mira para que se ponga celosa a la Shanna Voy a buscarla Debería estar esperándote Venga ve Bueno pero como la busco pues Tengo que ir a Mile con Dark Te esperaré Te esperaré siempre Bien dicho El futuro de Sergio y Tiberó Brilla como un sol Creo que el amor es la única entidad Que nunca cambia con el tiempo Y la distancia hace que el amor profundo Ah bueno pues No puedo seguir viendo esto Yo tampoco Rey ¿Qué ocurre? ¿Qué es esa cara larga? Si buscas a Shanna no está aquí Dart Rose te necesita Por aquí Ajá Rose Dart ¿Por qué estás remoloneando? ¿Quieres que se coja un resfriado haciéndola esperar toda la noche? Está ahí Mírala pues Parece gente Estás preciosa Parece gente Gracias Pero Es todo gracias a este vestido Eso no es verdad Mira una estrella fugaz Te cumplirá mi deseo Sí Porque yo he deseado lo mismo Beso Beso Mira ¿Quieres guardar? Sí Guardado Bueno gente Y así culminamos el disco 2 Increíble juegazo La verdad Yo estoy Súper contento De haber disfrutado Y descubierto esta joya A manos de un querido Suscriptor del canal Así que por favor Vayan a darle apoyo En YouTube Denle like Y no De verdad Increíble juegazo Muchas gracias A todos por estar en el directo Y espero que la hayan pasado Tan bien como yo Se me cuidan Saludos Yerda